¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a un ceno show más en formato presencial después de un año! ¡Uno al año! ¿Cómo están? Hace mucho que no los veía Buenas noches ¿Con qué tú eres palesón? Nadie me está saludando ¿Por qué nadie me está saludando? ¡Hiejos putos! Con razón, no me gusta este formato Este, bienvenidos a un ceno show más Mario Kennedy, este, no lo tenemos ensayado, esto es Sí, no lo hacemos todos los dos, cada quince días Vale, Zoom, David y Cialin, esto que es ¡Una! Después de unas dos semanas ya, reglamentares de ausencia Vamos a hablar de varias cosas ¿Esto es lo que querías, Darman? ¿Querías un ceno show real? Esto es un ceno show real Va por ti Es agua Es paquetada en... Es agua Es agua En cosas turbias Me gusta como en el paquete ¿Y tú, agua? ¿Y tú, la tuya? ¿Y tú, agua? Tú eres profesional Sí, no, no, dale, dale, dale Vamos a hablar de la prensa de videojuegos Las notas que le dieron a... Y el lanzamiento también de Mario y Luigi La noche del olvido ¿Qué es lo que más? Ah, Nintendo ya se puso otra vez bien perro con la piratería Nintendo se pone perro con la piratería Y abre un nuevo parque Este... Mucho Nintendo Mucho Nintendo Miren, chavos, en Chile Si quieren que leamos más historias de Xbox Vale, vale Se compró un Playstation 5 Nos va a contar El buen fin El buen fin de la pasión Pues no, también podríamos hablar de que Death Stranding ya entró a Xbox Justamente Oye, a ver, a ver Justo, qué bueno que lo tocas, güey Porque... A ver A mí No, 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 güey Porque llega este pendejo y me dice ¿Es por qué nadie te salga? Javi Javi Me traspasa a León acá a mi muchacho Y... Y... ¿Por qué es con el Playstation? Javi ¿No te interesa comprar mi Death Stranding? Y dije Ah ¿Quién te dijo? Mario Dijo ¿No te interesa comprar mi Death Stranding? Dije Primero dije Sí Pero como ¿Por qué, güey? Y me dice No, es que... ¿Ya salió en Xbox? ¿Ya salió en Xbox? ¿Ya salió en Xbox? Entonces me llegaron preguntas ¿Por qué chingados no lo juegas así? Como ya lo pinches tienes ¿Qué diferencia hace tener... Tienes un Play 5, güey ¿Por qué lo juegas la versión remasterizada? Tienes un control Llamado DualSense Que hace que la experiencia sea muy buena Es la misma persona Que nos juzgó por usar Nintendo Music ¿Sí? ¡Wow! Es muy diferente No Esto fue gratis Es muy diferente Los logros que nadie ve Yo estaba vendiendo Death Stranding para... Y 500 para comprarle un Xbox Por 300 Y quedarme con 200 ¡Aaah! Para este y otros trucos ¿Cómo estafar a sus amigos? Sí, Omar y negocios Pero bueno, negocios ¡Wow! Pero pues nadie lo quiso ¿Cómo me ha dado? Además No, yo quería por los logros Por los logros La verdad me gusta mucho Cuando estoy compitiendo Con mis otros amigos de Xbox ¡Wow! Y ver que tengo más puntos que ellos En Playstation ya no puedo... ¿Y esos amigos están aquí? ¡Esa! No, tienen vida social Tal vez aquí me haces Tal vez por eso les ganas Mis amigos de Xbox tienen vida social Digo, nadie nunca Bueno, pero no Es que en Playstation me gustaría también Pero no, ya Viendo los tres que llevan más tiempo con Playstation Ya es difícil ganarle a su ¿Qué pedo con este juego? O sea, es por competencia Para mí es competencia Eso de los puntos Eso de los puntitos Ustedes deberían empezar a jugar juegos Por eso Playstation es nada más disfrutar la aventura Y Xbox es cosa Vamos a empezar a hablar de ¿En qué nivel somos en Pokémon TSG? ¡Va! 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 ¡No, no hay! Se lo va a poner Se lo va a poner ¿Pokémon TSG? También ya A ver, ya lo estamos sacando Ya no sé por qué lo trajiste a la mesa Es que teníamos que hablar Soy nivel 18 Y tengo ¿Qué nivel es? 187 ¿Y estás de acuerdo? Que cada vez que le mandamos un mensaje Él está en su celular Porque está jugando Pokémon TSG ¡Nunca nos contestan! Yo nada más consigo Nivel 17 No, no me es piche 9 Soy 9 Jodido ¿Qué? Ah, ya no Lo sé Le pueden contar el chiste Sí Somos Premium Vale, yo decidimos Pagar Pay to Win ¿Qué? Pagar 200 pesos Por cartas digitales al mes Está alguien increíble Que pagar 150 En sobres En sobres Es que ese fue mi mismo análisis A ver No, no ¿Qué es eso? No, no, no Escúchame, escúchame Fíjate, güey A ver David, David No, no, no David, David A ver, güey Mira, güey, escúchame Te juro que tiene sentido ¿Qué se siente cada día Que abres tu sobre gratis? ¿Qué sientes cada vez Que abres tu sobre gratis, güey? Y te sale puro mamada Está bien Se siente culero No, no, no A él le caga Le caga que salen Ahora imagínate Pagar 50 pesos en el 7, güey En la selección mágica La mierda que te sale Lo que me queda Nada más son los videos Que salen en TikTok De El secreto Para que siempre te salgan Cartas chidas Cortear Es buscar Es buscar Cual está doblada Ah, no Que por cierto Esa es una buena noticia Ya vi un video de un chavo Que lo que hizo fue Aislar su aplicación No, espérame Lo que él hizo es Aislar su No, no, no Voy a eso Él aisló La app En un server Para ver exactamente Qué es lo que pasa Durante el proceso Y lo que descubrió Es que cuando Cuando tú Cuando sale a la ruleta Con todos los sobres Todos son el mismo O sea, tú no Te da la ilusión De que estás escogiendo Pero en realidad Simplemente le haces O sea En realidad escoges tres Pikachu, Mewtwo o Chavo Sí, exacto Y el que te salga ahí Ese es el Ya está Lo que él dice Que habrá que replicar El experimento Pero por lo menos Lo que él subió Es de que en realidad No hay No, yo no sé También Lo que pasó al inicio Cuando era Todo esto es madre Mucha gente se dio cuenta De que las cartas Ya estaban preestablecidas Con lo que iba a salir Con la elección mágica Ah, sí Porque tú te metías A un sobre Y a tus amigos Ya les aparecen las cartas Que a ti te iban a salir Es que están de acuerdo Que hablar Hablar del azar En un juego electrónico Está cañón Es como en Las Vegas Que también Tienes tus dudas De si se da la suerte O sea, no es como jugar En la vida real O sea, a mí lo que más Me enchila hasta ahorita Del juego Son las pinches tiradas Con moneda Mmm, amado, güey Mi que poco amada Con la moneda Te pasé un video donde Es que cuando juegas Ah, cuando peleas Ajá Hay veces que Por ejemplo, con Misty Que es la verdadera villana De Pokémon Ahora ya sabemos Que Misty es el problema Sí, Misty es el problema Pero a mí me tocó ver Un culero Que le pone Les mandé el video Pero hace el tiro de moneda Y le salieron 14 caras Y es como de Cada cara Le dan una energía A uno de sus Pokémon Y hay Pokémon Que se activan Con 5 energías Y es como de Ay, pues le pongo Todas las energías A todos Deja tú eso Está Lickitung Así Que Lickitung Que hace daño Dependiendo Las veces que te sale cara Y también Ah, fue con el 2014 Así pum 1200 De lutazo A un Pokémon De 70 de vida Ajá A mí también De las cosas Que me han pasado Hasta ahorita Es de que En peleas en línea Bueno, en peleas Son cartitas Peleas en línea De repente Se rinde la raza Y es como de Lo que hice Es como ajedrez Que me vio Inbatible Pero la verdad Es que yo No sabía No, a mí sí me ha pasado Que yo llego así Y digo No, total Ya perdí Hay de dos O el güey Que tiene su mente Ajedrecista Y dijo No hay manera Que yo gane O luego Hay siete amados De que ven No son los que Van a ser la misión De juega Pero sin ganar Pues es que le da La victoria Al que está bien Pero por ejemplo Aquí el pedo En realidad Es de que No te da nada No, no, no De hecho no hay O sea, si te rindes También es válido Porque es como de No, pues para qué dejo Porque es como Un juego de estrategia Para que perdamos tiempo Lo que me gusta Porque si soy salado Es cuando me están ganando Simplemente como esperarme O sea, esperarme el tiempo justo Para que el güey se castre Cada turno Así los chingas Yo hasta soy rápido Si yo me la voy a pasar mal Todos nos la vamos a pasar mal Aquí vamos a pasar veinte Aquí vamos a estar veinte minutos Mientras tu pinche Mew Tú recibe energías De tu gardewa Nos come caca Vean esas ilustraciones De una gardewa Siguiendo energías En una taza Sí, güey Es que ese build Está bien castroso No, es que ya el meta Ya está muy cabrón Güey, qué padre Porque como dijo David Hace un mes No sabíamos nada De TSG Y ahora somos expertos Ya podemos ver Él lo quiere Oigan ¿No les gustaría Tratar de jugar El juego de verdad Con mis castas? Está ocupado replatinando Es que el juego Con el juego de verdad Es que ocupa ciertas cartas Para hacer un deck chido Ese es el pedo No, pues así Agarramos El TSG Pocket Pues sí es pocket Sí Sí es este Sí, simplifica mucho O sea, veinte cartas Este Con esas reglas Lo hacemos, güey Ni armar tu mazo Tienes, güey Pero es que también Depende de los efectos De las cartas O sea, podrías Es que era lo que yo hacía En su momento con Yu-Gi-Oh Cuando jugaba al laberinto Que era mi regla O sea, era como Mira, las cartas Perdieron sus efectos Ahora cada vez Tienes que tirar un dado Y tu carta avanza Y hasta que no llegue A la casilla del otro No lo puedes atacar Qué pedo Era eso más complicado Era eterno Era de tantos partidos Nosotros jugábamos En la serie Que de pronto era como De mi mago ha estado Me mago del tiempo Ha matado a todo No, yo además era Mierdas Porque tenía cartitas japonesas Que era como de Yo voy a invocar a este ¿Y qué dice? Pues que este Le quita tu energía A ese y a ese Y a ese y a ese Y me tienes que dar Tus cartas Me tienes que dar Tu casa Ah, pues busque Me tienes que dar Tu casa Y tu Nintendo es mío No, mamá Qué pedo Y era convincente Pinche chaval Y pagólo así Y así es como Me gané No va a decir No, y ese cabrón Dime que tiene Tiene cara Para decirme Que escribo con él Te entiendo, Pablo Todos decimos así No sé Pero sí Vicio digital Vicio digital Mejor que vicio de cartas Es que sí Más barato Bueno, no Se siente mejor Tener las cartas Físicas Es que físicas Pero es que güey Ya están sacando Ya están llevando Lo digital al físico Del Charizard Que puso Javi En el grupo El pack Qué bueno que me lo complace Pero es que Sí es vicioso Vicioso Pero te imaginas Tener esa estatuita De Charizard Yo Podríamos Justo Hazme un fuecojo Maldita sea Hazme un pinche fuecojo Creo que me lo ibas a dar De cumpleaños Creo que me lo ibas a dar De cumpleaños Y me dice Pues sale Hubiera sido muy predisible Dártelo en tu cumpleaños Él dijo No mames Ya va a ser el cumpleaños Seguro Me va a dar un fuecoco Me va a darme fuecoco Ahí está tu cacahuate Sí, mío Diviértete Te lo amo Pero no sé Ah, no Qué cabrón Pues sí somos muy viciosos Juegazo Está muy divertido También el pedo De las batallas Es muy divertido Le decía Mario Que ahorita que está El evento de Lapras Ah, sí Yo nomás estoy formando Lapras Sí De que automático Me voy Ya gané ¿Dónde está? No salió Lapras No salió Lapras Porque te da chance de dos al día Y ya me voy otra vez Al otro día Hago otra vez mis partidas Ahorita ya tengo tres Lapras Y ex ¿Ya les pusiste efecto? Tienen que enseñarme ¿Ya les puse? ¿Cómo que les puse? Ah, es que lo que puedes hacer Es que cuando tienes muchas cartas Puedes ponerles Puedes poner O sea, puedes quemar una Y ahora a cambio Cada vez que salga tu Lapras Sale como nievecita Ah, efecto Sí, sí, sí Vendiendo un tutorial Pues ahorita toda esta La estoy guardando Para el momento En el que se puedan hacer intercambios Sí ¿Ya le quitaron la música? No Tú sí Ya me voy a tenerte Suena muy fuerte Yo ya siento que ese pedo Del intercambio Va a ser igual Que los intercambios En Pokémon GO Que van a costar Los brillitos estos Los polvitos de brillo Y me va a costar un huevo Y yo siento que me va a costar un huevo Sí, porque no te van a decir Ay, yo amigo Te ayudo a que tengas tu mute Ándale Que me pedo Sí Mira, yo creo que Lo que va a pasar Es que Porque por ejemplo No sé si vieron Que ya sacaron el tiempo estimado De que alguien sin pagar Ni nada Le tomaría conseguir Todas las estas Con este pack Dos años O sea Ah, sí Lo que pusieron Sí, lo sacaron Porque aparte Vamos a citarnos ahorita Y en la siguiente noticia Los vamos a despedazar Sí Pero Fíjate que luego Tienen sus momentos Porque también hicieron un video Recientemente Fuera de contexto De PlayStation 5 Pro Y PlayStation 5 normal Estaba jugando el wey Spider-Man 2 Y tenía que adivinar En cuál estaba jugando Si PlayStation 5 Y de pronto fue como de Ah, pues aquí se ve bonito Ay, se moja el traje Seguro esto es el pro Y juega el otro Y es como de Ay, aquí también se moja el traje Eso estaría interesante Dice, no Como los que hacen Cata de Ándale Pero con Play 5 Verán no tenemos No, nadie Estaría chido Estaría similar Con Xbox Series Xbox PlayStation 5 Ah, el mismo juego Y a lo mejor El Series S Y el mismo juego Death Stranding Death Stranding No me lo va a comprar Porque nadie me lo quiere comprar No voy a perder Tiene siempre Es que mira Yo se lo iba a comprar Si voy a comprar Death Stranding Que no está en mis planes ¿Pero es el Directo Scott? Sí ¿Ahorita? Conviene Ah, es el Directo Scott Ay, pendejo Por eso me dices Claro que lo quiero, wey Es que te faltan los No sabes vender Es que yo pensé El único Death Stranding Que salió para Play 5 Es el de Directo Scott A María le dices A ver, vende Es que me querías vender El del 4 Ya no quiero Pendejo, wey Te lo hubieras traído hoy Y ahorita te dirías El dinero en la bolsa Wey Depósito De los 500 Y te lo llevo No, wey Te necesito Pero es físico, ¿no? Es que en el muy fin Si me endrogué Todos nos endrogamos Se compraron algo De videojuegos No Compré 15 juegos De Xbox Fui a ver a Paul McCartney Y nueve físicos Flow ¿Qué compraste? Pero rapealos Rapealos Ah Veí Esto está más feo Que el vicio De las cartitas Sí, wey La neta Sí, wey Yo los tengo en una carpeta De la deporte Y bajó su Nuzloc Su Nuzloc Como Su Blavio Como 5 Bueno, así fue Bajo más Olvídalo Sí, vas bien Llevo 39 juegos Acabados No, ya Ya me rendí Sáquenlo Sáquenlo de su casa Amigo Sáquenlo Pues aquí estoy Sáquenlo Yo podría estar acabando Sonic Pero aquí No, no, no Sáquenlo No, bueno Mientras de lo que él va encontrando Su lista Yo estoy contando TCG No Yo no cuento eso Yo jamás cuento eso Yo no cuento eso Yo no Vos ustedes lo pusieron Yo no lo puse Fuiste tú Espérenme ¿Tú buscó? Un Pokémon Sonic Rush Eso tampoco No, jamás Porque esos no tienen fin Güey, no mames Le inviertes tanto tiempo Que sí lo veritas No puede A ver, güey Duolingo cuenta Duolingo cuenta, güey Esto es un spoiler De lo que se viene En el Aliexpress Duolingo Duolingo Bueno, en tu caso Sí es un juego Aliexpress Duolingo sección 2 De japonés Ahí este Palesume En el competitivo De Aliexpress Ah, este fue el 11 Sí, güey Este es El día de los orteros ¿Qué te compraste, güey? Con filamento Al museo Filamento Pues más materia Materia prima Van a hacer esto, amigos Si quieren un huevito De Yoshi Uf, como los que le faltan Al Sí Lo malo de este huevito Es que El otro día Que vinieron Por Smash a mi casa Ya no sabía Donde estaba No, güey Te hablamos Y luego me acuerdo De que entro aquí Y vi a juegos Se lo olvidó Ajá En su trabajo Fue como de Híjole, no tengo el Y Nino Torero Y fue como de Híjole, no tengo el Smash A ver No, pues voy a mi casa Por él O sea, ya estaba aquí Le hice ir a su casa Por Smash Y además se lo trajo Y aquí Lo hicimos pagar A Banjo Y yo ya tenía Todos aquí Ay, no Qué bocaba Torerito Dile a tu papá Le hicimos Le hicimos pagar A Banjo Bueno, culero Págalo ¿Audio? 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 Todo, todo Todo, todo A ver A ver, ahí va Guardians of the Galaxy No, mami Yo vi que era Meta Por eso Y qué gustazo One Piece Odyssey Y Meta es Phoenix Rising Ok Mass Effect Andromeda Porque está en 92 pesos Ni No Kuni Ok Y le está A Plague Tale Ok El Bundle Porque está baratón Record El nombre es Record Sí, es cierto El Tomb Raider Del 1 al 3 Que salieron Entonces ahí Subo O sea, el Definitive Edition El Rise of the Tomb Raider No, no, no El Remaster El Remaster El Remaster El Remaster Ah, ya Ok El Sandland Oh El Hellblade 2 Halo Wars 2 Digo, Halo Wars 1 Avatar No mames El Frontiers Ajá Star Wars Bounty Hunter Star Wars Outlaws Y ya Wow Wow, compraste Pura mierda 5 juegos de Ubisoft Wow Gracias Mario Por sí Estarán un año más Ubisoft Gracias En verdad es 4A En verdad No, porque si sumas Todas esas No, yo a la hora sé Que compras de adultos Y una pendejada Rompirse el verde Pero me compré Astro Bot Y un nuevo control El control de Night of the Play Está bonito Y ese Charizard Sí Ya me lo compré ¿Se lo compraste? Mañana Sí, a los sábados Uno para él Y uno para mí ¿Qué? De Navidad ¿Era foto de que la viste En un lugar? En el CERS Es que bueno Para aquellos que Es que es justo Para aquellos que quieren Entrarle al TSG Lo chido de CERS Es de que Porque Pokémon Es latinofóbico Es latinofóbico No, no, no CERS es el único lugar Que vende las cartas en inglés Ajá Porque el Seven Están en español Si las compran en español Sus cartas No valen No, ya no Eso pasaba antes De hecho Hay un chavo Sí, lo que pasa De hecho Un chavo dice Que lo habían estafado O su poder compra En Ebay Es que él compró Toda la colección Original de De cartas de Pokémon Y cuando se las dieron Estaban en español Y no valían Ni un pito Pero como ahora Ya hay muchos latinos Que le entraron Al Pokémon Ya valen Ya tienen su valor Otra vez Ok Nada más que mi colección Ya es como ¿Cómo acción? Bueno, es multilingüe Es creyente Ah, sí Porque también tienes Tus pinches cartas japonesas Sí, sí No me afecta mucho Sí, vi ese vlog Sí, sí están en japonés Vean los vlogs Vean los vlogs Vean los vlogs Vean los vlogs Sí, pero yo creo Que está eso Y no sé si algo más Es que quiero comprar más Es que Que consumir Que mantener Esta industria viva La neta Las primeras ofertas Eran las finas semanas Yo aparte De estos de Xbox Como ponían Estelar Todavía queda Estelar Estelar Y el Mario Parilla Y el Mario Parilla Y el New Super Mario Bros Fíjate que hace poco Estaba hablando con Tú tienes un problema Ay, el Kiki Ray Por course de Wii U Y el Yoshi de Wii U Lo siento ¿De Wii U? Juegos de Wii U Dijo Wii U Es que quería jugar Esos dos Pero ya estaré en Switch Esos dos no ¿Cuáles? Yoshi ¿El World World? Willy World está en 3D Sí, pero Estaba más barato De Wii U Estaba en 300 No está en Switch No Pero Siento que se lo van a llevar Sí, no Y el Mario Party Color Splash Que salió para Wii U Siento que se lo van a llevar Para Switch Sí, es cierto También pasó eso No compré Wow Pinche Mario Qué horror Respect, miedo Y otras emociones Yo lo que estoy esperando Es un espacio Para poder comprar Mario y Luigi La hermandad No ha bajado No ha bajado Es curioso Porque normalmente Bajan muy rápido Y ahorita ya No es deal Lo vi en 2019 En Japón Pues ya a estas alturas En un expreso De estar en 800 pesos Pero no baja Nintendo ya Yo la verdad Pero a ver Entonces ya salió Brotherhood Ya Brotherhood Brotherhood Sí, no, yo pensaba Vamos a hacer Fullmetal Mario y Luigi Mario y Luigi Claro, claro Este Ah, güey Un tote Con un chom chom Y así fusionados Ah ¿Qué tal? ¡Ese es mi favorito! ¡Ese es mi favorito! Si lo puedes imaginar Lo puedes Lo puedes imprimir Tal vez eso te lo Compraría Del año A ver Mario y Luigi Brotherhood Sí Ha habido controversia Porque a IGN Le sacó un 5 Que hasta ellos Se rajaron ¿O no? Que lo dieron de baja No sé No, mira Yo lo que Yo vi ese review La gente está encabronada La gente se está encabronada Yo vi ese review El 5, güey Para Mario y Luigi El 8 Para Concord, güey Ah, sí Dieron Justo vi los comentarios Porque Han de sentirse bien idiotas Le eché a review Y Y justamente los comentarios Esta gente le puso Un 8 Concord Así que Pero Sus puntos De por qué Le dieron el 5 Fue de que Lo sintieron un poco Repetitivo Como que Le faltó imaginación A diferencia de otros Mario y Luigi Yo nunca he jugado Un Mario y Luigi Ah, yo sí Todos subieron de precio ¿Ustedes hay Bowser Story? Sí Buenísimo Este dicen que Ajá, de que estás dentro De Bowser y todo Dicen que está muy chido Eso Un abracito de tamal A Bowser o qué De hecho No la captó, güey Empecé a reír por tu policía Y después la captó Ahorita Ahorita Sí, no Luego lo escuché Yo de todo Holson Vierte la mierda Dicen que estaban dentro De Bowser Cree que un tamalito Era que hubiera abrazar Sí, yo también, güey Ay, sí, quiero abrazar a Bowser Lo quiero abrazar Eso que Que lo sintieron un poco Como que le faltó imaginación Porque después de tener Estas aventuras tan épicas Los otros ya se sintió muy Como muy normal Que también Clásico de frío De fuego ¿Qué es lo que pasa Cuando de repente Pues una saga Que ya la llevaba mucho Un estudio Pasa otra vez a manos De Nintendo Como que sí cambian un buen O sea, en su momento Le pasó mucho a Donkey Kong O sea, ese lo llevaba a otro Sí, lo que tenía Otro estudio Era muy famoso Porque ellos Se supone que Mario y Luigi Era el sucesor espiritual De Mario RPG Entonces Estaba Se lo compartí Con Paper Mario Pero Paper Mario Todavía lo hacía Nintendo Y este era Y este era de otro La neta Mario y Luigi Fue la Inside Bowser Story Fue la cúspide Bueno, pero Mario y Luigi Nunca salieron de Las portátiles Exacto Era como algo muy portátil Era como RPG Mario y tal Estaba muy cool Pero el pedo Desde que ese estudio Solo hacía dos tipos de juegos Mario y Luigi Y juegos de Hamtaro Ah Entonces Algo les pasó Que les quitaron la IP Y ahora la tiene Nintendo Y la enterró No, pues ahorita El estudio que lo hacía Ya quebró Es que quebraron Sí Hamtaro ¿Qué diría? ¿Cómo que nadie quiere jugar Hamtaro 6, güey? Hamtaro 6 Más muses que antes El regreso Not some bolts Oye Y este construyendo Cositas Hamtaro Así Bueno, esas son las quejas ¿No? De que Por lo menos en el mundo abierto Bueno, no en el mundo abierto Pero en los niveles Era muy fácil resolver Todos los puzzles De que era como De aburridón Y ya Pero las peleas Que estaban muy chidas O sea, que las peleas Sí rifaban Pero aún así También en su momento Le echaron mucha popó A Paper Mario Origami King Y dicen que estaba O sea, ya con el tiempo También el core Es como de esta chida Yo oí que Origami King El pedo es que era como A veces complicado Esa onda de que giraba Ah, yo vi a Lalo jugar Yo lo vi Se me antojó Yo justamente cuando Lo estaba jugando a Lalo Se me antojó Y no lo vi mucho Por eso Este, de hecho Tengo merch Japonesa Que no he abierto Del Origami King Porque es hipócrita De mi parte A ver, enséñalo Lalo Algún día ¿Cómo no? Pero Bueno, aún así Yo decidí No comprarlo Yo sí lo planeo Comprar Pero pues Ahorita Ahorita Porque Pues mucha gente Sí se queja de ese pedo De que Ah, mira Ah, es el Origami Del Origami El Origami Del Origami Ay, armemos uno Ahorita No, no, no Me voy a spoilear Me voy a spoilear Allá atrás tiene a Mario Bueno, saca una hojita Saca Ábrele Es que A ver Ustedes no lo pueden ver Pero la caja La bolsita Todo Y pues es el Ah, ahí viene con los sprites Y todo O sea, la idea es que Cuando ya lo toque jugarlo Pues sí hacerle Y cuando nos enseñó esto Para comprar este viejo menso Pues estaba en la Nintendo Store Me lo compró a mí De hecho Sí, de hecho Ay, qué bonito Ay, güey, qué bonito Dijo Ay, se ve que Que tú ya jugaste esto Y te encantó Qué sorpresa Fíjate que sí me iba a comprar El Dorigami Estaba ahí a punto De darle comprar Pues ahora Está bueno Digo Según mi hermano Que le mama Todo este pedo De Mario y Luigi Hermano, tú sí sabes Qué pedo Mi hermano El más chiquito Tú sí sabes qué pedo El que juega es Platón No, no, no Es el otro El otro El otro Este Color Splash Está muy chingón Y Origami King Sí le gustó Pero dijo que estuvo Bien Nada más bien Si Color Splash Estuvo chido Yo espero que sí Lo traigan a Pero bueno Yo sé que Pero sí Bueno, yo sabía que Como que la aceptación popular O sea, le sacas fotocopias Estos Ahí, ya No es cierto, Nintendo No es cierto Te podías sentir ¿Puedes decirlo más cerca Del micróborro? ¿Y si les hago unas copias? Se me salió lo mexicano Y lo último Voy a vender Al Nintendo World El Apple Se va a ganar Afuera Afuera del Foro Sol Como te extraño Nintendo ¿Dónde estás? Para reír No, pero Yo sabía que La opinión popular Era de que en realidad Como que la saga De Paper Mario Como que iba en declive ¿Paper Mario no? Pues es que Mira Como que nada Lo último que hizo Alfa Dream Fue un crossover Entre Mario y Luigi Y Paper Mario Con Mario Al Luigi Paper Jam O algo así se llama En 3DS Ah, que son todo Paper y Mario Creo que fue lo último Que hizo Alfa Dream Y después de eso Mario y Luigi Pues se fueron a mimir A mimir Para siempre Hasta que Hasta que los despertaron Para volver a dormir No, así fueron como Cho Pero sí Bueno De lo poco que vienes Sí fueron varios Es que salió un remake Antes de O sea, salió el último Y luego salió un remake De Mario y Luigi De alguno De Inside Bowser's Story Para 3DS Sí Porque eso sea buena En realidad tendrían más años Si no contamos que el último Fue un remake Ah O un port Para 3DS Pues fue un remake Fue como esas cosas Que hace Nintendo Por ejemplo Con el Mario 3D World De que te doy el juego Pero aparte te doy Esta pequeña expansión Así le hizo Fue como eso Ok Sí Pero ahorita Yo creo que la queja general Con el nuevo juego De Mario y Luigi Es que no se siente Tan auténtico Como los otros O sea Que le falta Como ese Esa chispa de humor Que tenían los otros juegos Ok Es lo que les digo Ah bueno Es que sí era muy chistoso Es que sí está Es muy obvio Cuando cambia de manos Y más si lo lleva Tantos años El mismo estudio Que de repente Cambia Lo que les decía Pasó con Donkey Kong Country Con Pokémon Pokémon Diamante y Perla Pokémon Diamante y Perla Se lo dan La primera entrega Que le dan a otra empresa Y la caga O sea ahorita Que justamente ya viene El parque temático De Donkey Kong Todo es temática De raro A mí me perdonan Pero todo eso Lo hizo raro Sí Es cierto Todo eso es de raro Y antes de eso El Donkey no tenía corbantes No tenía corbantes Pero con Nintendo Y hice de novio con el Y están muy diferentes O sea sí son muy buenos Los juegos El Tropical Breezy El Donkey Kong Country Returns Pero serví Se sienten diferentes Al Country 1, 2 y 3 Del Super Nintendo Ah pues el Donkey Kong Country Va a salir el próximo año ¿No? El Returns El de Wii Sí Ah el Returns Es cierto Tropical Fish ¿Tropical Fish Era original De Wii De Wii De Wii Sí Entonces no ha habido otro juego Está muy difícil Realmente de Donkey Kong Solo ha habido dos juegos El Returns Y el Tropical Fish Antes de eso Antes de eso Antes de eso De Nintendo Salió para Gamecube El Jungle Beat El Jungle Beat Que era el de aventura Pero con los bombos Y estaba chido Pero sí estaba medio raro Y si no tenías los bombos ¿No habías lo que era Donkey Konga? Donkey Konga era de música Todavía tenemos Perdiste grabar un gameplay De un Versus De Donkey Konga Porque Mario tiene esa mamada Nada más Mario y yo aquí Compramos esas pendejadas Y tienes los Y podemos jugar Y por cierto Que vamos a aprovechar Que van Aprovechando esto Para saltar Al parque de Nintendo Que tienen una atracción Que justo para conseguir Ajá No es una atracción Es de esos minijuegos Que hay en el parque Para que lo tengan En el parque Cuando vas Por lo menos ahorita En el Nintendo Land Hay Quest Para conseguir llaves Y en el caso de Cuando pasas a la sección Al DLC de Donkey Kong Ahí tienes que conseguir Las letras Mames Si lo tiene Guay Guay Ese es un desmadre Jugarlo de dos Con dos bongos Porque si uno aplaude Aplaude para el otro También Y uno de los juegos Para obtener Una de las letras Y el ruido También También tienes que conseguir Las letras Yo era de soplarla Yo la neta Todo eso lo viví En mi revista Club Nintendo No yo no tenía Ni Nintendo No te preocupes Porque gracias a Seminete Lo vas a vivir Guau Pero en quien lo rojo De Donkey Kong En Genki Espero que le pegues Como una persona normal Y como uno Como un degenerado El yo me gustaría Y además Ese es el Donkey Kong A dos Venían canciones Yo también tengo el dos Venían canciones Este Famosas Como Losing My Religion De R.E.M. Que es la de las que me acuerdo Ah venía Under the Bridge De los ratos chilenos Under the Bridge No venía El Guitar Hero O sea me encanta Como en esa época Activision estaba rompiéndola Con Guitar Hero Así Y Nintendo Espérate wey Todo el mundo quiere jugar Con Donkey Kong No le podemos dar Una guitarra a Mario Se vería estúpido ¡Bongos cabrón! Wey se acuerdan Se acuerdan de We Music We Music ¿Se acuerdan de We Music? Que tenías esos controles Y así Que Miyamoto Hizo el ridículo En el A3 Que no jalaba No jalaba Y está así Me amo a Miyamoto Pero se dejaron De hacer sus cosas En vivo ¿Qué creen que me compré? We Music Ah sí No es cierto ¿Cuándo? ¿Qué? No sé Es un momento Usado ¿No ahorita? ¿Qué? Lo vi Dije Por el meme Me costó 60 pesos Wow Y dije Y ahí tengo varios juegos Que justo compré Con ese objetivo Porque por ejemplo También me atreven a soñar Estuve jugando We Fit We Fit 2 El que trae el este Yo no tuve No mames ¿Qué pasó? Lo tuve que vender Porque era un niño Pepeito Y lo mal barato En Game Planet Que era como Señor necesito dinero Y me costó 20 pesos Sí Me pasó Me pasó Pero tú No ven a sus juegos No, no amigos No, no Y menos por una mujer Ya ni son dueños de ellos Depende Esas no Las que no nos supieron Valorar Amar Wow No, pero Estaba bien cringe el juego Porque de repente Mario se echaba unos acá Bien sabrosos Que era como de No, güey Aparece igual Luigi En ese juego Hay una rosa aquí Y el con Mario Dándole una vuelta Báilas de caballito No mames Estos que fue fosmosos Antes de cumplir 30 Con la música de Boney M Sí, no, no, no Eso también ya es Este Legendario Lo tuve Si alguien lo Si alguien lo pudiera conseguir Yo lo consigo Era de que se los di así aventados Se los di en caja Chau ¿Dónde está ahorita? ¿Dónde está ahorita? Lo tiene su huichipiada Se lo quedó el güey Que se lo vendiste Y te dijo Pobre pendejo Y con sus 50 pesos Listo ya tengo Para comprarte una coca En el recorcho Ya podemos ir al cine Ya podemos ir Mira Hasta me alcanzo Para una coquita Ay no En esos tiempos Si yo tuviera acceso A una máquina del tiempo Sí iría Me iría a golpear Yo también iría Quédate con la demanda Pendejo Quédate con la demanda Wow Wow Pero bueno DK Country En Nintendo World Vamos a ir Vamos a gastar 20 mil pesos Para regresar allá Ahí Para llegar Y otros Como ¿Cuánto fue En su momento? Mucho Porque yo me acuerdo Que todo en Jennings Y yo Sí, sí, sí Ya no hay superpeso Gracias a que Donald Trump Ya es presidente Ya no existe el superpeso Nosotros fuimos con el peso A 15 baros Ahora está a 21 Sí, cierto Sí ¿Cuánto está ahí en Jennings? En su tiempo nos costó Tres mil pesos Pero ya con Fast Ya con el Fast Hay maneras Warriors Sí, porque ya te aseguraba Un lugar en el Nintendo Plan Porque si no Tenías que llegar Súper temprano Y te ponías en una lista Y tienes que ir rápido Y además era pelear Ahí con los Me estaba contando A mí de que vio un video En la semana De que sí Es como Ya se la saben Los locales Que es llegar al parque Y que ves a las 7 Todos en chingan su teléfono Ajá Que están metiendo Como solicitudes Para horario No sé qué Blah, blah, blah Pero al precio Del parque O sea, baratísimo Tú llegas como turista Y pinche gaijin Sin el idioma Con el japonés De Duolingo Misu Misu Con eso Super Nintendo Gordo 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 So gordo Como un parque pequeño Se ve que la expansión Está chiquilla ¿Solo es de un juego? No, solo es el No sé Una reina y mucho Y el Donkey Kong No, pero esas son misiones Como las Antes estaba más o menos 100 yenes Eran como 10 pesos Casi casi Ahora son 13 pesos Todavía por arriba Todavía por arriba Todavía por arriba Todavía 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 me compro Todavía me compro Mi cupcake De edición Mamalona ¿Cuánto me salió? Como 400 pesos Por por No, siempre se me hace Siempre es Mario Que nos sorprende Con sus Artilugios Es que siempre he tenido Ganas de comprarme El tamborcito De Taikon o Tatsujin Sí Ah, sí Está padre También una Una reunioncita Con unas retas De eso Estaría chido Igual en el viaje De Japón Lo jugamos un ratito Pero con control Y con control Está divertido Ahora imagínate Con el plástico El pedo es de que Si comprarlo ya Es que si te ocupa En un 20% De una maleta En Aliexpress Está como en 800 pesos Este pendejo ¿Trabajas para ellos? Ya deberían de pagarme Los culeros Vale Es un plomo No está en cámara Haciendo lives en TikTok Dice que no tiene TikTok Pero su TikTok Es así de colombia Por eso tiene silenciado Sí, porque nos pela En el celular Haciendo negocios Negocios chingos Ah, puto Aliexpress Ahí me compré mi GUR Ah, te digo que sí Me compré mis amigos Es mi primera y única compra Hasta ahora Salió bien Todo salió muy bien No, es que es muy bueno O sea, lo único que tienes Que sacrificar es el tiempo Pero tampoco tanto ya No, no, ya no es mucho O sea, al principio Cuando empezaba Aliexpress Eran meses Y rezarle a tu santo De confianza Sí, pero ya Llega por el HL Dos semanas Tres semanas Aliexpress Salvo Correos de México Sí De Correos de México Ya estamos de No, ya mamos esto Y ya de pronto Es como todos los días No, no se preocupe No se preocupe El servicio postal Yo le voy a mandar Mucho cosa china Para los yoños de aquí Y usar el lamento Para un tal Palesú Pero qué tal Todas las copias Del Express En el jardín De Patricio Ay, dicen que es aquí Ya llegué Silent Hill 2 Ahí Patricio Nunca va A su jardín Pues se lo pierde Sí Pero bueno Nos estamos Estadiendo a través del parque Pues se ve chingón Yo creo que sí Américo una vuelta Se ve chiquito Está chiquito Se ve chiquito Se ve bien peludo Se ve bien pachón Está bien chido Tengo ganas de ir encuerado Nomás con una corbata Cosplayado de Donkey Kong Sí está peludo Sí No Desnudos parciales No Esto chingón Espero haya más votar Chinga de Diddy De Diddy Kong Sí A ver A ver Me pregunta es ¿Quién K. Rool va a estar? No creo Porque él es re 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 No lo digo Cranky estaba ahí El Cranky está Nunca lo he escuchado Pero Cranky estaba Estaba en Tropical Prison No Pero también estaba Antes el Cranky No por eso Pues es que La cosa es ¿Qué cosas puede usar él? No pues Porque también lo que constaba O sea Deben de haber unos personajes Que son como de Nintendo O simplemente Les caga a King K. Rool Eso es una probabilidad Tal vez sí Pueden usarlo Sin un pedo Nintendo ha demostrado Que cagan muchas de sus IPs Hay sorpresas Hay sorpresas Y tal vez salga por ahí Y si vieron que sí Habían pigments ocultos En el DK Country En todos lados O sea En el parque de Nintendo Están Pero en este Creo que en uno de los graffitis En los que estaba Miyamoto Ahí estaban atrás los pigments En el donde hay un graffitis Como del primer Don Quentin Es que es una gran serie Y es muy holso Me encanta que Miyamoto Le tiene un chingo Me cae que él Odia secretamente a Mario Y el pigment Es quien lo quiere Así es con nada Yo también Me pasó este año Ya voy en Pigment 4 Wow En verdad es pigment Regresé de Japón Con todos los juegos Wow Y sin saber nada Y ahora ya quiero regresar Por la mierda Ese fue un gran compromiso Mi hermano trajo un chingo De merch De todos su merch Es de pigment Es que también es Es que está bien chido La más ponteada Es la de Zelda Y me duele Sí ¿Pueden que haya parque De Zelda? Es que estaría Para mí sería el siguiente paso Se me hace 40 De hecho Como Mira A mí me hace sentido Imagínate el casting Doki Kong Me hace mucho sentido Porque el juego Se prestaba Para una montaña rusa O sea Era casi Pásalo ahí O sea Todo el concepto Del juego Se presta muy bien Pero me dejó bien picado Yo quería ver Conmigo A la montaña rusa O sea Se ve que no va a estar Tan salvaje Como el The Ride De Universal Japón Pero a lo mejor Va a estar Just un tipo El hipogrifo Del mundo No mames Que horror Es que dijo Que lo recomendaba Para gente Que no le gustó Bueno O sea No le tengo fe De extremidades Eso no salió En el video Pero en el hipogrifo Yo no pude subir Porque está muy gordita Y yo no grabé No se admite Hagrid No, no, no Es que se ha bien pasado De verga Porque veo Y de pronto agarran a Lema Y dicen No, estás muy gordo Para eso Y yo voy atrás Y le digo Ya mamó Entonces tenía que Esperarse La que viviera No, no, no Y llegan Y es como en plan Nomás Porque es que además Si lo subieron Pero tenía que Estaba a la barra Y estaba Ah, voy, voy, voy Es que llega Los culeros Y me dicen No, voy Pues qué pedo No, este No cabio No quepo Porque aparte Antes van unos Pinchas canadienses Así igual Marranos Igual que yo Pero más marranos Y ellos a huevo No, pues tampoco Nos dejaron No, no mames Pero de que Si le estaban No, llego así Sí, si bajaba Entonces yo llego Y digo ¿Sabes qué? Creo que no quepo Carnal Y el no No, no te preocupes Gordito San Y yo de ¿Qué? Y ya que me sientan Y que me bajan Esa madre Y digo Es que no baja Culero, no baja Y me dice Ok, no te preocupes Porque me dicen El deal de este juego Es que no va a empezar Hasta que el sensor diga Que están todos cerrados Entonces mira Lo que vamos a hacer Es que lo aprietes Pero o sea Como son como niveles De seguros Yo estaba así De separado De esta madre Y me dice No, tú apriéntalo Contro a ti Y ya se activó el juego Y cool Y yo de Pendejo Pero no tengo seguridad Y que me avistan Yo no te he hecho nada No, yo nunca había estado Tan cagado de miedo En el sistema De la verga La verga La verga Voy a salir volando Yo voy a morir En el hipogrifo De Harry Potter O sea A lo mejor La recomendación Para subirse a ese tipo No estar gordo Que no estén tan extremos Es que no te pongan La seguridad Sí Eso sí estuvo muy extremo Eso sí estuvo muy extremo Peca Sí, no También este La necedad de los Que te entran Y era como No güey Ya me voy No, no No, no puedo Por favor Tenías que esperar Que el carrito O sea Tenía que llegar un carrito Y que adelante No hubiera nadie O sea Que ya Era una fila de gorditos Para la parte de las panelas Sí Porque salgan El de adelante Y te exhiben Frente a todos Y tú Ya déjame ir Ya ya estaba Dijo ¿Qué pasó güey? ¿No quieres otro Takoyaki Hijo de Takoyaki No quieres otro Famichiquen Dijo Mucho Eso Güey O sea Son bien mierdas Con los gorditos Porque son bien Pasivo-agresivos Llegan y te dicen Oye no A ti no te gusta Hacer ejercicio ¿Verdad? O sea No te dicen Que estás gorda Es como no Y te gusta comer mucho Ay me gordo Viejo estúpido Solo díguelo Pero sí No lo recomiendo No lo recomiendo No voy a extremo Que incluso Mira con todo Si estoy gordito Pero luego Hay unos gringos Que siguen Y dicen No tú estás Qué pedo Que de hecho Es que van en sus En sus sillas En sus sillas Esos hay muchos En Universal Los Ángeles En Los Ángeles Sí De pronto Estás en Disney Estás esperando Get out of my way Weinback La atracción Ah no Con su pata de cabo Weinback La chochomp Es como el parque De Donkey Kong Que es como la mitad Del que ahorita Ya es Nintendo World ¿No? No estoy bien ahí ¿No? Sí Ah Seguro como que me dio Nada más Ajá Es como la mitad De lo que ahorita Es Nintendo World Siento Creo que sí Es que también Tenemos que un raíz O sea No hay otro No parece que hay otro No puede ser El salchichón Del King Del Donkey Kong O sea Sí Pero tiene bananas La tienda En primera La tienda Tiene bananas Que va a haber Varias cosas De Donkey Kong Por suerte No soy fan De Donkey Kong Entonces no Ay qué pedo Weinback ¿Cómo no puedes Ser fan de Donkey Kong? Ya va a estar En Xbox Ah no Ah no Ah no Ah no Eso es lo que creyó El pedo es de que Si lo piensas Lo que es Harry Potter Y Nintendo Son como DLCs Del videojuego Universal Ajá O sea el pedo Es de que Como que le están Agregando cachitos Sí En algún momento Siento que van a Terminar tumbando La sección de Tiburón La del Joss Para poner ahí ¿Qué se sube ahí? Sí ¿Qué es Joss? ¿Qué es Joss? Bueno es que ya Sí hay niños Que ya no vibran Con muchas de esas cosas Lo de este Mundo acuático Ah Que digan No dale No mames Aparte ya me contó Mi hermano Ahorita que él estuvo El mes pasado Que El que fuimos Bueno el que estaba El de Sadako Ajá Ya lo quitaron Y ahora es el de Demon Slayer Entonces Pero estoy siendo de terror No 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 Pero es la misma historia ¿No? Como estaba oscuro No 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 Como todo Se supone que Ese juego Es como que estás En un espacio oscuro En el que Pues va a ir Pues es un pichero Como un cabrón Como un cabrón Como un cozo Ese abstracto Raro de los demonios No eres Te acuerdas en el último arco Cuando la chichona pelea Contra el güey Con un dragón Con muchas cabezas Ah pues le estás ayudando A puteárselo Entonces te pone la imagen Con el poder de tus gritos No 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 Como que Es que me dijo Que es de realidad virtual O sea Sigues dentro del juego Y nada más te ponen Como una animación Entonces mientras vas Subiendo y bajando Se ve que tú vas corriendo Junto a ella Yendo por las cabezas De los dragones Y al final tú lo matas Y van todos No están atacando La vía de los forjadores Eso si estuvo vergas El de Sadako Si estuvo muy cringe No Si estaba cringe O sea El lore No no Me gustó el juego El lore de antes Estaba muy cringe Porque era como de Esa es la La de esta investigación De cosas paranormales Y tal Entonces vamos a invocar A Sadako Y los japoneses El story telling Estaba Por algo cringe Pero No el juego está increíble El juego está increíble Es el mismo juego Al fin y al cabo Pero si Le ponen otra trama Si le ponen otra trama Para eso sirve ese juego Lo vamos a poner Le vamos a poner otra trama Es que eso es lo bueno De ese tipo de cosas Nada más le ponen Cambia el VR de otra madre De ahora de Dandadán Seguramente Que hablando de eso Ah se a ver Hablando de eso Cuando estábamos viendo Con mi hermano Y ahorita también Uno de sus amigos Que fuimos Estábamos viendo juntos Todo el video De Donkey Kong Dicen Y esta es la merch Y sacan una taza Que dice DK No pero espérame Lo vimos Y fue como de Es la misma que venden De One Piece Pero le quitaron Lo de One Piece Y pusieron Donkey Kong En serio Mi hermano tiene La misma taza Pero dice One Piece En serio momento Ya te vas a mamar Tengo que reciclar Ya tenían el molde ¿Qué quieres? Que tenga ahí pegado Algo de One Piece O que tenga la beca El One Piece De Donkey Kong Que en el parque También van a estar Las letras Como en los videojuegos Que en el videojuego Tienes que recolectar La palabra Kong Como para platinar El nivel En el parque Va a estar ese pedo Que se va a registrar En el relojito Que a su vez Se va a registrar Van a haber Otros dos putos relojes Ya no tengo la caja Ya no vale un pito Tu reloj ¿Qué tenías? Mario Berberdo ¿Tú cuáles tienes? Mario y ¿Tú tienes uno mío? Pero No No Yo tengo los Ahí hubo situaciones Este Tú lo sabes De pitch Bueno es cierto Ni hora Fíjate que quiero Ir al ¿Tú cuáles incluye? ¿Tú agarras el mili? ¿Tú cuál tienes ahí? Pues los dos Echa los dos Ay cabrón Si lo estoy tentando Te los compro ¿No me compras mi dedo? Es que te digo Que no sabes vender plumas Todo mejor Ahorita me lo vendió Porque justo mi razonamiento Fue de ¿Quieres mi Death Stranding? ¿Te lo vendí yo? Es que en mi mente era ese Dije No pues es que si me lo voy a comprar Me voy a comprar el director ¿Es que no me voy a comprar el normal? Como ese güey nada más me dijo Death Stranding Estás viendo que el vato Creía que tú tenías el gamborimbo Así es cierto Gamborimbo Jodido Ya lo tengo Solo que Tenemos Tenemos ahorita Los sueltos de sonido Sí Con todos los cálcanos La muchedumbre Que dieron Que se sacó foto Con este Katy Perry Que estuvo en la semana En chismes De la parácula Que fue por tacos La esencia del cena show Pobrecita Pobrecita En todo Bueno no es cierto Porque bienvenida Cati Tú te la tienes Tú te la tenías Imagínense un show En donde todos Estuviéramos cosplayados De alguna era De Katy Perry Y si subiera Yo quiero ser El tiburón El tiburón El del firework El firework Yo de este Teenage Dream Nada más con mi amor Pero qué pedo Que le dio Como su baño Toya Skinca Se sacó una foto Con ella El copia Era aquí Con mi novia Señor Yo vi un meme De Katy Perry Porque no se alguien Iría a Katy Perry Con su agente Y después Se ve con la alegría Por eso Por eso La raza No viene a México Que no les sorprenda Que después ¿Cuándo va a ser El concierto? Creo que es en febrero O marzo ¿No? En abril En la arena De Ciudad de México Después de ese concierto Vayan a verla La neta Si vayan a verla Porque no Va a regresar Ya dejen de lanzar Los cines En la cara Ah wey A ver El Cinefest Cinefest wey Ah no mames Vamos a ir Claro Cinefest Vamos a tener De hecho Menomen en el Cinefest En el Cinefest Wow Vamos a hacer ¿Qué va a ver en el Cinefest? Mi puta idea Yo esperaría Que medicina Creo Oye una banda O sea es una banda grande Que se llama Younger Que son como sus headliners Y es como ¿Vamos es Younger? Es que yo siento que también Ahorita hay una crisis Con los agentes De los Artistas internacionales Que no sabe O el mexicano Está sabiendo vender plumas En el extranjero Yo no Y es como No si Katie Vamos a llevarte Te vamos a llevar Al programa de televisión Top de México Este Hay muchos influencers Súper refinados Todos Vas a hacer contenido Con ellos Hay un conductor De radio Tiene una muchedumbre Leinola de Toño Porque además Todos los tiktokers Que ahorita están Este Tops Todos Se sacaron un video Con Katy Perry Vestida igual Chinguamiga Que fue un tour Del mismo día La pusieron ahí Como pincho Foto opportunity Y es como De a ver Forro ese No a ti no te conozco Vas tú Chinguamiga Chinguamiga Paco de Miguel Si la vi Paco de Miguel Si es cierto Que más Pues hay uno Y Barreche Yo creo que por ahí Y Barreche Varios que hacen Como contenido De gobierno El stopper Ya no ocupa Televisión Que horror O sea Pero La entrevistó Pero a ver Todos los contenidos Se ven Nifasteados Pero de verdad Katy Perry Necesitaba O sea No tiene el star power Para llenar Su evento Sin necesidad De esto Tal vez no sabían Es que Cuando fue La última vez Que escuchaste Hablar de Katy Perry Cuando ella Cantó En el Superbomb No lo de Kamala Harris Apenas Ella fue Por eso Perdió Kamala Harris No tal vez No Por favor Ganó el señor naranja Cati Orange Marsh Hay uno Hay también Un video Muy viral Y muy incómodo Que estaba En la taquería Esta En los ¿Cómo se llama? En la taquería En la Orinoco verde Dejate con el tiktok No ¿Cómo se llama La orinoco verde? Atarantados Los atarantados Son los orinoco verdes Si nadie lo conoce Orinoco si topan Si Que son los rojos Estos son verdes Pero es lo mismo Como las huesas Ahí fue Ahí es donde fue A comer Katy Perry Que se le acercó Un taquero Y que le iba a rimar Un beso La morra Pues se volteó Y lo malizó Y su coño Feo Por eso no podemos Tener cosas bonitas Señor taquero Ya estás registrado O sea Pero según yo Ese tipo de cosas Son cosas Creen Creen que esto Estuvo montado La gente Está bien casual Andale Digo no están viendo Pero estamos viendo Un video Donde se la llevaron A una terraza Random Que se ve que también Hay un video Donde le pusieron El audio De cocaso Que va subiendo La escena Y se pegó Como con un transformador Como Stormtrooper Cocaso Si vayan a verla Porque ella no va a volver Se le está pasando Bien raro Pero según yo Este tipo de cosas Solo lo hacían Como gente Que tenía Como problemas Con la ley Por delitos sexuales Como Drake Bell Si están interesados La pregunta Esta Está pasando O ya pasó Para Tarjeta Vientes Del Banco Azteca Gracias a Beyoncé No mames Que se vinculan Con Azteca Es que recordemos Que aquí el video Va a jalar Mucho hate Darían un estrategio Muy cabrón Sobre este show No mames Porque es muy activo En Twitter Unos prietos Unos prietos Acuérdense que ese señor Tiene un negocio redondo Tiene su banco Tiene su televisora Vende motos Y tiene sus tiendas Electra O sea Para que el dinero Siga fluyendo Tiene todo Para chingar A la clase baja De México Y tiene su arena Ciudad de México También este Recordemos que la última vez Que vimos a Chester Bennington En México Fue en Arena Ciudad de México Ese es como el lugar Donde ya llegaste Justamente cuando estaban En un Entonces Katy Pérez ¿Dónde va a tocar En la Ciudad de México? Arengo Ciudad de México Esperar Esperar Es ahí Si es de Banco Azteca La preventa No era chiste Por eso estuvo Venga la alegría Banco Azteca Tiene presión Real Porque está Está apuntando A ese público Algo que le estaba Preguntando De vidla otra vez Que era que Como odio a Salinas Como odio a su pinche Es que la gente Nada más va a la arena Cuando estás como Cuidado Es la billón Si es la billón Si Se desaparece Pero hasta eso Y para que les diga algo lindo Salinas en su tweet Sigue escuchando Hasta eso La arena Ciudad de México Está cool Oh si está cool Y la infraestructura Estaba muy bien Pues si Si porque afuera Mira Yo solo tengo Mi jefa Fue cuando Se inauguró Con Luis Miguel Pero si No les gustó Porque todavía Olía pintura fresca Y todo O sea Era como de Ay Lo acabamos ayer Yo si Lleva Ahí vi a King El concierto De Mayoras Mask Cuando Ah yo fui a ese En la arena En México Ahí están Ahí fui con vos De hecho Yo fui con Yo no fui Este Aquí más A Garbage Ahí fui a ver Y creo que ya No pues si está Muy extremo Está muy denso No Si está muy Cabrón esto Y Kubus También Si hay una conspiración Cabrón Chalice Ya no hay que No hay que indagar más No de verdad Perdí interés Después de ¿Qué opinas Entonces de las Calificaciones En los videojuegos? ¿Se mamó alguien? Yo creí que ibas a decir ¿Qué opinas de las Calificaciones? No habíamos Ángela Aguilar ¿Qué opinas? Habíamos Ángela Aguilar ¿De qué? Ángela Aguilar Ángela Aguilar Ángela Aguilar Ángela Aguilar Chisme Esto hasta su madre De su novio Es que es el novio Su esposo ¿Ah? ¿Ya es esposo? No hay que estar casados Antes cuando estamos así Cada quien en su casa Él fue Le hace así Pero aquí no puede huir No puede huir Está buscando No mames No sabe ¿Quién es Ángela Aguilar? Dame tu pataporte ¿Qué pasa? ¿No conoces a Pepe Aguilar? ¿No la puedo quedar? ¡Cristo! Tengo que ver su cara Hablen de eso Bueno ¿Qué pedo no? Esa perra mamá No sé Ningún tema Nada más me caiga ya No, no Yo me caigo No, no No conozco Y rompe hogares Pichigata ¿Cómo lo ve? ¿Me pueden contar el chisme? A ver Es que Nodal Es que no saben Es que Mira Es que Es el chisme ¿Cómo conoces a Nodal? Y a Ángela Aguilar Ajá Es ese mismo chisme La actualización Es que Ángela Aguilar Fue a un medio gringo A decir Aquí no hubo corazones rotos Aquí todo el mundo ya sabía Que esto estaba pasando Entonces todo tranqui Entonces Casu En otra entrevista En un medio Como de influencers Fue y dijo No es cierto Yo estoy hecha mierda ¿De qué está hablando Está loca? Y desde que nació Mi hija Este güey No ha ido a verla Y este Pues está Está muy feo Está muy feo Ahí este Nodal Hizo un live Donde este Empezó a mezclar nombres Y dijo Sí, mi esposa Casu Y Sí, sí, sí La verdad es que no Me amaste Belinda Me amaste Belinda Es lo malo Es que desde que De todo Belinda Se puso alegre Y tiene su memoria Del nabo Por eso Belinda siempre estuvo Al pedo Ya mi amor Deja Te ponga un chamaco Adentro Y él no con anillo Sí Ah, güey Sí, güey Belinda No se dejen caer Por el primer cañón Ese va para ti, Pablo Déjame volar Belinda, stop, güey Belinda, stop Belinda Donde quiera que estés A los tacos Donde quiera que estés La estrella ¿Ha visto también Sus videos Donde están tacos Y yo le cuido a su hija Sí, no hay pedo Con su platito Con tacos No en los atarantados Que se usan Tacos white Y cans Ella en sus tacos Ahí de puestito En la calle Sí, yo le cuido a su hija A ver, busca el video Está bien chido También ya viste Que se deschavetaron Los, la Mous Belinda cuidando niños ¿Qué busco? Belinda tacos Belinda tacos El sapito Búscalo Para que te vayas Ah, no Es que estés Belinda ¿Ya viste que Mous La de El manual de Ned También ya se deschavetó También Sí Que subió en live Donde se puso como A chillar y todo Es que todos les dan Un remake Menos a nosotros Y por qué Pero Nunca había visto a TikTok Pasar de Me encantan estos tipos A me valen madre A los odios Te lo transmití Hacía hartos Pero Eran de los Yo creo que era el mejor Porque tenía un podcast No, claro El pedo es que si te acuerdas Sacaron su Podcast de El manual desclasificado De Ned Donde empezaron a sacar Los chismes Ah, ese sí sé Donde ahora Ah, ese sí sé Sí Pero para Don't you wanna make this No, ese sí sé Querían aplicar El efecto Drake Bell Y o El efecto Este Big Man Big Man, sí O sea, es que ellos Tenían como la esperanza Y sacaron su podcast En el que ya todo el mundo Como que Al principio hicieron ruido Porque Ah, no los chamos De mi infancia Luego nadie los peló Y luego fue como de Todos cogíamos Cuando estábamos en el set Y todos ¿Qué? Menos Ned Y es como No, menos Kuki Menos Kuki Sí Mira, yo no tengo pruebas Cabeza de coco Mira, güey Mira, güey Mira, güey Mira, por esta cabeza ¡No! ¡Cabeza de coco! No tengo pruebas Ni dudas, güey Cuidado Pero no solo Cabeza de coco Era el que cogía más Era el que cogía más duro Esto te lo puedo Te lo firmo Con caso Con caso No, pues también este Y Kuki ahí ¿Por qué nadie me habla? ¿Por qué nadie me dijo nada? Porque ese episodio De ese show Que estaban como los cortos Era como el Kuki De ¿Qué? ¿Qué? Atentos que se ven En referencia A todo esto En el siguiente Xenoblo En el siguiente Xenoblo Xenoblo Ay, pinelo Pinelo Ya, siguen Sí No, y Yo solo sé qué Bueno, el punto es de que El punto es de que salieron Como todos estos Y luego volvieron a caer Porque la gente Pues no es como que Estén muy despendientes Y son de estos podcasts Que dice la gente Me interesaría Escuchar semana a semana ¿Qué pedo con estos güeyes? Pero Los cancelaron Era raro en internet Nos tocó ver uno Donde salía como en calzones Echándose agua fría Y era como Pero como Regularmente lo hacen Como de una manera Como provocativa Y no sé Que esta estaba como Torcida A lo mejor le dio La pálida No Y muchos Los cancelaron Pero ellos Les Traeó el negativo De cuando se volaron Drake Bell Ah, bueno Tuvieron uno de esos Pero Ah, bueno Es que aparte Lo de Drake Bell Con lo de este El otro viejo pedoro ¿Cómo se llamó? El de los patas Dance Nighter Sí, Dance Nighter Que no era un viejo pedoro Nomás era extremadamente Incómodo y raro Pero nunca hizo nada Como Cuando tu jefe te dice Quiero ver tus patas Creo, bueno De lo que se tiene Porque Es que es el problema Porque de hecho Creo que Con Drake Bell Hubo una relación Muy específica Porque el pedo Es de que cuando Drake tuvo pedos Que fue con su agente Creo El único que lo defendió Era Dan Entonces también Como que el güey no era Bueno A ver El güey era nefasto Y tuvo un momento de El güey era pedorro Pero con las chicas Bueno Una de Con todo No, porque con Drake Era como Te voy a apoyar Y con las chicas Era Muestra tus patas Haces tu sexual Y yo era como De güey Son niños Son niños Pero bueno Más allá de eso El pedo de lo de Ned Ahorita es de que Pues de pronto La morra Como que subió un live Pero como que Si se vio que traía algo Encima No sé Estaba ¿Y si parió El hijo de Ned? No ¿Era mame? No, no sé Güey Porque también Subieron un Comunidad Tiene rato Después De los De los VJs Este Salieron a decir Que iban a ser papás Sí O sea No es como de No nos dábamos Nos seguimos dando Y ya vamos a ser papás Busquen manual de Ned Para los que Todavía no Es que nunca lo dijimos Manual de Ned De supervivencia No El manual escolar Ya no lo busquen No No lo busquen No, no lo busquen Ellos no están sobreviviendo Paolo, no No lo busquen Sobrevivieron Pero está chido El tema Es que ahorita Tengo que ella subió Algo que estaba Según yo Bueno, no sé Si de eso En serie salió Selena ¿Qué? ¿A poco? La El crush de Ned Es Selena Selena la cantante En una bioserie Ah, la actriz No sé si estás dando Muchos love Susi Susi Sí, sí, sí Me acuerdo No, bueno De hecho ahí tengo Nada más la morra Subió su live este Donde se puso a chillar Pero como de A todos Se están dando un remake Menos a nosotros Son una mierda Y como que empezó Pero como que Fue como de culpando a todo A en el que lo odio Mato Le van a dar un remake Hasta Xenoblade Hasta Xenoblade Qué cambiazo Qué orgánico Sí está muy orgánico El Pikmin No, sí está muy extremo Sí está muy raro Muchos niños actores Están raros Desde Belinda Hay un canal en YouTube Que recopila todo este pedo Se llama Nyxstalgia Está muy chingón Nyxstalgia Nyxstalgia Está muy chingón Acuérdense Estamos aquí Disclaimer Es un canal de YouTube Recomendado por Palesun La última vez que hizo No, no, no No, no No, no Acabando El iceberg de no sé qué Ah, sí es cierto ¿Cómo se llegaba tu video? Con el iceberg del doom Ajá El iceberg El doomverso El doomverso ¿Qué fue esa hora De mi vida, güey? No Así que Pura escupidez Pura escupidez ¿Qué demonios, güey? Está buscando Está buscando Lo de Instagram Yo quiero poner el de El vato Los videos que yo veo Allá De Quinton Reviews Que son 4 horas 45 minutos Sobre ahí Carly Wow Yo los he visto todos, eh, güey En la parte Pero mira Este No, no, no Lo veo Este Son 7 horas ¿Qué? Del orden Yo ni siquiera Yo amo a Dayo Y ni siquiera acabé De ver el último Ah, tengo este Que también vi El colapso de Sammy Cat Es un video Que dura 9 horas y media ¿Ya lo vi? 9 horas y media Porque hay dos videos Porque aparte es el primero Que dura 6 horas y media Y otro de 9 horas y media Lo que nos dan Total de 16 horas No hay ningún congreso De temas serios En el mundo Ah, no, hay otro de 5 horas De cambio climático De inclinación artificial Pero es que estos temas Sí nos interesan Sí, güey Sí, sí, sí Bueno Siguiente La reforma judicial El chavuz Todo bien está La reforma judicial ¿Dónde están los memes De Shane Vaughn A un mes De su subida al trono? No hay memes Ya me voy Él dice Ya me voy El último fue el del chilito ¿No? No hay memes No sé De deja mi chilito De la gallina El chilito En verdad son chilitos Pueguitos en fuga Solo viste su meme Sí, no, no ha habido mucho No, pues es que todavía Le falta hacer cosas, güey Le falta estar en el ojo público Sí Para que la gente Empiece a trabajar Es que no tiene frases chistosas No, todavía no salen Todavía no salen El riquín canallín No, porque estamos hablando De política, güey Ya Es mi culpa, güey Sí, no, el crónico sex, chavos Va a regresar El Wii U Está muerto ¿Cómo nos chingan? Es que lo decimos Eso ya lo hablamos La semana Hace dos semanas Serias Ah, series Serias Serias Al Kane Al Kane salió, amigos Tres episodios Para este punto Ya llevan seis Pero nosotros no hemos visto Los otros tres Porque tenemos huevos ¿Cuántos van a ser? Nueve Van a ser Van a estar El opening sigue siendo Enemi Sí Sí No, no, no Eso no me gustó Tenía que haber sido Heavy is the Crown Es que esa la están usando Para otras cosas Pero hubiera estado más chido Fíjate que si me hubiera gustado más Y con Con esa animación Linkin Park son buenos O la nueva rola, güey Ya escuchaste Le pones cualquier cosa de fondo Y queda Escuchaste el nuevo Linkita El nuevo disco Está cabrón Bueno, la última El último video musical Sí, sí, ya salió Pero El video, el de Two Faces Ajá Ese hubiera estado bien Ya está bien Todavía no acaba El video no acaba Entonces lo van a poner No, no digas No, no, digo Para un El estadio en el El estadio en el El estadio en el Vamos a ver ¿Lipita? ¿Cuándo? En febrero Finales de febrero Pero se venden el 20 ¿De qué? De este mes O sea, ayer Ya gastaron dinero En el buen fin Ah, no Se debieron haber esperado O sea, dentro de 10 días ¿Ves? Ultra siempre Digo, agua Todavía es Dentro de 5 días Y todavía estamos What the fuck Arkane Tres episodios Me ha gustado A mí me ha gustado No, ha estado increíble A mí me ha gustado Si está a la altura De la primera temporada Yo siento Pues es que nada más Ha sido el tercer episodio Yo siento Ajá, pero en tres episodios No ha pasado gran cosa No mames No mames No mames No ha pasado nada En la primera temporada O sea, sí Pero está contando Eso salió Sí ¿Cuánto hubiera malabundo? Píntame cerca Obligame Siento que va Este Está tardando más En llegar a cosas Pero por lo menos Los tres episodios Han tenido una escena Perra Por lo menos Las de peleas Lo que también siento Es que se están echando Mucho presupuesto De animación Y lo que le decía a mí Es de que Se ve cabrón Se ve bien hermoso Pero son 10 minutos De Hermoso Y pasa nada ¿Pero en dónde? Wow El animador Diciendo Exceso de animación Te voy a decir Por qué lo hacen Está completamente pensado Para que hagan edits Con esas madres Con Con TikTok Con los de YouTube Los que siempre salen En la primera temporada No tenía Bring Me the Horizon Porque no vieron el futuro Hace tres años Hace tres años Estábamos encerrados Actualízate viejo Pero bueno Yo lo noté Son esas cosas Que es como de No estaba avanzando Porque estoy viendo Como estas escenas Muy grandilocuentes Que se ven muy bonitas Pero que ya duraron mucho Es que ya Dale una cacheta A mí me gustó Ese golpe Que se dieron No puedo decir No lo has visto No me afectan a mí Los spoilers Porque se puso a ver Agatha Tú también viejo estúpido Entonces no me hables ¿Te pasiste a ver Agatha? Sí Ah bueno ¿Te pasiste a ver Agatha? ¿Cuántos llevas? ¿Cuántos llevas? ¿Este? ¿Tres? ¿Cuatro? Dos y medio Tú también estás bien Ok Me está gustando Me quedé dormido Es que ya el último capítulo A dos de la mañana Es como está buena Ultra 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 no me gusta Así que tomo ¿Qué es eso? O sea A mí desde Agatha Los primeros Me dio un poquito floje Y al final Sí, sí, sí Pero es que Y me da mucho cringe El vestuario ¿De verdad? A mí me gusta mucho Pero cuando cambian Como de temáticas Eventualmente Eventualmente Se pueden Hablas del episodio Del tarot Específicamente Ese es el que te ha definido O de otros Los trajes de super ¿Cuándo puso eso? Spoilers Después ellos Ellos lo verán Ellos lo verán Pero es Undergame Ah, ya sé ¿A cuál te refieres? Ya, ya, ya Me está gustando Pero, o sea Yo haciendo lo inverso A lo que hizo Ibarreche Está bueno también Para tema Yo la primera serie La mamé durísimo Esta me está gustando Si le he notado Esos pines Así como de Estas escenas largas Muy animadas ¿Qué güey qué? Es que Cambiaron Arcane Y de pronto No, no Regresamos a Arcane Mi cerebro hizo así Ah, ok Arcane Arcane El señor de los lobos Que es como Tal vez si conoces De League of Legends Dicen Oh, es el señor Pero para nosotros Como de Ah Siento que también Esta temporada Le están metiendo Más fanservice ¿Qué es eso? A eso me refiero Lo leo Yo no era lo leo No, no, no Yo aprendí El LOL Por una LOL Sí, sí es el LOL Sí huele a lo leo Sabía que había Bien raro Huele a lo leo Tuve que aprender De LOL Por una Por una chica No es cierto Nunca en la vida Eso ha pasado Esa chica que me gusta Juega a LOL O sea Parle, güey Salgo contigo Y estaba Hablándome de las estrategias De LOL Mientras estábamos viendo La final de LOL Eso sí, en estos capítulos Creo que es la primera vez Que escucho que Hablan de Los carriles Ah, el control de los carriles No sé qué Y yo que no conozco Pero jugué Porque LOL Ah, los carriles Los carriles Ah, sí es cierto Es jungla Es jungla Pero está como En la serie En la serie de Arkane Ya hablan de lo No, lo mencionaron una vez Ajá Ah, ok Y fue como de Ah, no man Que mira A mí en parte No soy fan Porque una de las cosas Que me gustan de Arkane Es que Me permiten Entrar al mundo de LOL Y al mismo tiempo Tener sexo Entonces está como Muy chido Es lo mismo Lo dice Mientras compra tarjetas De Pokémon De las dos Virtuales Y reales Sí, pero nunca lo leo Nunca lo leo Nunca lo leo Es verdadero Nunca jugué A mí me encantan los memes De Arkane Te amo mucho Pero nunca voy a jugarlo Nunca voy a jugarlo Es que el lore De League of Legends Está muy perro Está chido Si le he escuchado Que no había lore Es un poquito Como el orden Pues es que cada personaje Tiene como su historia Hay personajes que se conocen Y cosas que pasan Pero también El lore En un principio Como que eso Sería nomás como hints Ajá Vamos a ponerle Cronología Por ejemplo Apenas a Timo A Timo le cambiaron todo El lore también Mucho personaje de basura Está bien bonito Está bien bonito Sí, no, no Yo por eso yo sé Me quedé así ¿A quién es Timo? Es Heisenheimer Es como de la raza Es de la raza De Heisenheimer Es un personaje ¿Tú sabes quién? ¿Me gustan los episodios? A ver Te lo voy a hablar En términos de Pokémon Unite ¿Te acuerdas El enanito de Arkane? El profesor Chistosito Es de esa raza Visualmente se ve como él Y hace lo mismo Que hace el Sablay De que como Creo que es invisible Oh, ya, ya, ya ¿A quién se parece? Sí, sí, sí El también A ver, ¿a quién se parece? Que es malo A mí Que es malo Que es malo Pues Solo Solo quiero un abrazo No sé No, pues no Bueno Bueno, el punto es que Hay Y lo bonito de Arkane Es que explora Gran parte de Bueno, no gran parte Sino una pequeña parte De ciertos personajes De hecho, tengo entendido Que antes de Arkane Antes de Arkane El hecho de que V y Jinx eran hermanas Era como un hint Que me dio Como en una actualización Que no era Como su hermana De pelo Se va armando Ajá, tiene una hermana Ah, esto también Una hermana Y creció en negocios Es como de Estos dos personas Podrían ser como una teoría De la gente Y la serie llegó Y dijo Ah, no, sí son Sí son Y la voz de Sí, de hecho Empezaron a hacer Su canon Por lo que Bien Empezaron a hacer Un canon De League of Legends Y de pronto Salió la serie Y dijeron Ah, nomás Mejor vamos a basarnos En este canon Entonces Todos Que ya habían hecho Dijeron Olvídenles Y empezaron Y entonces Empezaron a Eran ya un libro De este pelo Ajá Y el juego Y ya el juego Y todo lo demás Ya se fue más Con el canon ¿Qué no hacer Entre una luz de parada? Porque falta Aparte mucho Un mundo No, Runaterra Ah, pues es Pues es que nada más Están explorando Una pequeña Parte Pero está muy bonita La animación Está muy padre Y los personajes Son muy reconocibles Y eso me sorprende mucho Porque normalmente Son como personajes Muy genéricos Y aquí como que Si le dan Un trasfondo A un NPC Por así decirlo Oh, ok Y eso está chido Como Bueno, no sé Si ya vieron la primera Pero hay un personaje El cual se vuelve Adicto a esta sustancia púrpura Sí Y Es el arqueño Ajá Y no lo dejan Como suelto Sino que vuelve a aparecer No, no, no Es este No, es otro Es un Al que le dice Ah, lo siento Tenemos que robar Ajá Ajá, sí Ese güey Y lo retoman aquí Y pues como que las Como que se siente conectado ¿No? Se siente como que nada más Los protagonistas son Pues los que están En la pantalla Sino que es el universo O el mundo Pues se sigue moviendo En su propio desmadre Nomás Y eso está chido Y eso está chido Qué gran serie Está muy chido Creo que dijeron Que es la más cara Que ha hecho Netflix ¿No? Sí Por eso solo van a ser dos Porque Yo no sé Solo dos temporadas O sea Aquí se va a acabar Sí La segunda es la última Pero yo siento Pero yo siento que Como dice Pale O sea Este es un cachito Del universo De League of Legends Van a ser otra Lo que pasa es que Cada vez se animen Es un spin-off Que se va a llamar Veggie Battle Y van a ser Otros personajes Yo estaba muy emocionado Porque este Riot Riot Games Pues había anunciado Como muchas cosas De League of Legends Un juego de peleas Un juego de rol El juego no había Un juego de peleas ¿Verdad? No, pues este año Pues dijeron ¿Se acuerdan Todo lo que habíamos Anunciado ¿Qué íbamos a hacer? Se fue a la verga Perdón Los compró Xbox Xbox nos compró Y nos cerró todo Y ahora estamos Hoy YouTube me recomendó Un video de hace cinco años De Nintendo Treehouse Jugando Six Jugando O sea Ya había gameplay Jugable de esa madre Nunca va a salir Hace cinco años O sea A lo que ves Esas cosas pasan Esas cosas pasan Ah, ¿saben qué acabo de ver? Todo un video aquí A ver luego Comparto Este canal que encontré Pero es como Toda la historia de ¿Qué pasó con mi clan? Igual así El de que engañó Al Fedelobo Al Capón A todos Así Pero igual son de esos Que Se veía de a lo lejos Este juego está muy extremo Este juego está No, es que el güey Andaba diciendo No, va a ser más grande Que Cyberpunk Y después de ver Cyberpunk Dije Sí, lo estuve haciendo yo Con dos primos Uno de ellos Tiene una Se quedó con la tarde A la compañía De hacer laptops Apenas el gobierno Nos dio una laptop Y con esa Le estamos chambeando Están cargando chidos Y luego ves El tráiler A bichis 10 FPS Con un chico de Y todos sus demos Sí se veían piteros Es que ese es el pedo O sea, por ejemplo Milagros suceden Por ejemplo Wukong Salió muy cabrón Era el primer juego De Game Science Pero ellos ya tenían Una base De que antes Habían hecho Juegos gachas Sí, además Tenían Un porcentaje Lo compró Tencent Que es la compañía De videojuegos Más grande del mundo Entonces Tenían el soporte Para que les tiraran paro Pero el de mi clan Era como de No, pues es que de hecho Creo que la compañía Era japonesa Y además la industria En México Sí está como más Está en pañales No hay nada La verdad es que Bueno, no, no Salvo Si hay varios estudios Que hacen Tenemos el ChavoCat Pero No, no, no Existe el ChavoCat Este juego de boxeo Que es de Chávez El de Chávez Ese no fue aquí No, ese Fue un reskin Que hizo este Gus Pero de todas maneras Era algo que se hacía Y por ejemplo Si hay un par de juegos Bienzo De hecho hay varios estudios Acá De hecho muchos estudios Pero nadie vende Su juego Como a la gran revolución Es el otro Wui se llamó Se los están sacando físicos Y todo Y le está yendo bien Pero pues No se están aventando Ahorita como Los estudios españoles Que es lo más cercano A Latinoamérica Que tenemos Que ellos ya están Acá este Hablando con Nintendo Ya están haciendo Juegos con Detroit Este Blasphemous Que ya también Ya tiene como Otro grado Bueno de hecho Hay un estudio En Guadalajara Que ellos más bien O sea como que Empezaron con una idea No salió tan bien Pero ellos ahorita Están trabajando Directamente para otro Estudio más grande Y es como que Les hacen assets Y todo eso O sea como que Ahorita estamos como De soporte Que es como lo que Normalmente se necesita Pero es que el pedo Llegó Es que este güey Llegó Le apuntó al cielo Y el pedo Es que todos los medios O sea el vato Nunca tuvo la intención De sacar No De hecho Pero es que ahí Entra el juego De los medios Que lo exponen Y lo explotan Y se agarran De este tema Como de Este Del orgullo De orgullo Del patriotismo Y el vato De ese juego Si supo venderle No les vendió plumas Les vendió humo Sí El güey llegó Y dijo No no si Iba a estar bien ver Estamos hablando Con historiadores Y estamos viendo Todo este pedo Y creo que el vato Es mercadólogo O algo así Él no desarrolla juegos Ahí Sí o sea Tiene un deal Ahí este vato Este Pues que obviamente Pues si se ve que Por lo menos hasta ahorita Porque igual Podríamos estar equivocados Y ahí En algún lado está Pero el problema Es que Hasta cuando lo escuchamos La noticia Y dijimos No manes El güey anda vendiendo Que va a ser un Mundo abierto Y todo Y nunca han hecho nada O sea Está Está volando Y la gente Le está comprando La idea Porque también Que otro fue El de Uno que iba a hacer Un juego de terror En Ciudad Juárez Que se llama Vivir en Ciudad Juárez Aparentemente Cuárez Temas delicadas Cuárez Gil El de terror es Chiapas Eso es el de terror Sí ¿Se acuerdan cuando En la pandemia? Sí Yo Una de las juntas Seguían hablando Este Sí, sí Pero Que parezco pago Estaría chido sacar Este O sea Si es igual Que la industria En México Crezca Ya hay estudios Que tienen el nivel Pero no van a salir De ese tipo Es que mucho Aquí en México Se va como por ese pedo De hacer que se vea Como México ¿No? Y creo que eso Limita mucho A lo que se puede hacer Pero yo Yo no creo que esté tan mal O sea Japón O sea No es casi mal Casi todo el mame De los mames más grandes De Japón Es Japón Enseñando cómo es Folclóricamente Yo creo que existe El potencial de ahí Pero obviamente Cuando quieras Dar pasos de bebés O sea Es que ese es el pedo O sea Por ejemplo Wukong Una de las cosas Que hizo muy relevante Es el que el primer juego chino Hecho por chinos Y que si te muestra Su cultura Y todo Entonces Está muy chido La gente Le gustó Mucha gente Le entró al juego Y es como Está padre Un juego mexicano Que tuviera O sea Que te mostrara Ese tipo de cosas Y hablar de esas cosas Estaría bien Pero es que El pedo es de que Es que por ejemplo Lienzo sacó su juego De Azteca ¿No? Que era como Cyberpunk El que pienso Aztec Aztec Algo de los gods Pues es que tienes que ir Acuerdo a tus posibilidades O sea El pedo Ellos han hecho cosas Que se ven chidas En cuanto a Logros técnicos ¿Y en dónde están ellos? Están en Chihuahua Están en un estado Ahí Sí Son de un estado De la provincia Vamos a llamarlo aquí Como buenos chilangos Como buenos Más allá de Tecamax Todos provincias Que crecimos con Chabelo Con Chabelo Los cuates de la provincia Los cuates de la provincia No pero la verdad Es un juego Y además El Silicon Valley de México De donde puede salir Un verdadero juego Es ahorita en Guadalajara Es ahí donde hay mucho estudio De hecho este estudio Del que les estoy platicando Ah pues ahí hay lana De Guillermo De Memito Sí No 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 Ahí es que están pasando Muchas cosas en Guadalajara Y hay muchos estudios Te digo que uno de estos No sé si trabajaba para Rockstar O algo así Pero que les hacían A sets y les mandaban A set y todo eso Entonces ya están posicionados Y sí están haciendo chambas Pero obviamente no están Protagónicos todavía Que falta mucho tiempo Obvio Falta todo un trabajo Porque por ejemplo Antes de Wukong Pues tuvimos que tener Genshin Impact Y pues bueno A Wukong que está mamando Mucho del folclore chino Sí Yo creo que más que nada También nos hace falta Como sentirnos Apropiarnos de la estética mexicana Apropiarnos culturalmente De esas minorías Pero bien Ajá O sea porque terminan Haciendo lo mejor Afuera Que aquí Ejemplos en videojuegos Guacamili O sea hay manos De obra mexicana Pero el videojuego Canónicamente es canadiense Sí O sea hay películas Ah el Coco wey Coco O sea lo hicieron bastante bien Hay haters Y gente que la ama Pero lo hicieron mucho mejor Que la película esta De día de muertos Mexicana Sí 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 No de hecho Bueno yo me acuerdo Ese fue un tema de Pucas De los primeros que escuché Uf Que me acuerdo que El maestro Monquitecutli Nos decía que El profesor Esperemos pronto Tenerlos en ti Que la semana pasada Había ahí como unos hints De que Los quería acompañar Entonces Que no se arrepienta Que no se arrepienta Pero justo una de las cosas Que él nos estaba platicando Que él le decía En los Pucas Era de que Un problema era que Por ejemplo En este caso De la película De día de muertos Que no se acuerdan Que cuando salió Coco Que el wey dijo No pues yo no voy a sacar Mi pinche película Y la voy a sacar en un año Porque por culpa de Disney Y todos deberían echarle caca a Disney Y era como de Espérate wey Si estás confiado En que tu producto es bueno ¿Por qué no lo lanzas? ¿Por qué no lo lanzas? Ajá No pues no Porque la verdad La realidad es que Él sabía que Él no podía competir Contra Con Coco Que también se vale O sea por valores de producción No se puede Pero incluso Más allá de los valores de producción Pues a ver Uno debe de estar confiado De que tienes que lanzar tu producto Y que tiene que ser bueno Porque no importa Qué tan chauvinista quieres ser Y no Es que es juego mexicano Si el juego no está chido Si tu película no está chida No va a pegar wey Pues sí wey Puro punza Pero qué tal les pasa Como Ubisoft Ah no Como guerrilla wey Que lanza Horizon Cada vez que sale Zelda wey Ah qué cabrones wey Pobres Ese sí les pasó Les hicieron un poco wey O sea este año Hasta este año Aventaron ahí el Horizon Lego Casi al mismo tiempo Que el Horizon Así que ya saben Si el Nintendo renuncia en Zelda Emocionense los fans de Horizon Ahí viene uno Porque hace sus versiones bebés O sea Horizon inicia su tercera entrega Y ya si está en Switch Ya ya no va a ser Lego Horizon Un mames que poca madre wey ¿Un 100? Un 7 Ah ¿Qué? ¿Al de Lego? También acaba de salir De los de Dragon Quest Ah Lo que tiene estética de Octopath Fue paro total en Japón Estoy seguro Les hicieron Les hicieron Les fue muy bien En la crítica Ah qué chido wey Yo creo que a lo mejor Ahí me voy a clavar ¿Sí? ¿Va a ser mi Pikmin del año que entra? ¿Va a ser tu Final Fantasy? No todos No yo creo que nada más Voy a empezar a jugar estos tres Pero a ver El que salió es el remake este Que tiene estética de Octopath El 3 Ajá Y luego va a salir el 1 Y todos No van a salir una colección de Dragon Quest ¿No? Pero son Es que ya existen Por eso O sea los que los nuevos O sea ya existían como por el 5 o 6 Algo así Sí pero Pero apenas sacaron el 1 2 y 3 De mi master Ajá Que cronológicamente van 2, 3, 1 Algo así Ay no ya Pero en su momento Me salgo del barco Yo tengo el 9 Que es el Trunks Ajá ¿Qué es el 9? ¿Las juegos? Ese es el 10 Fue de los primeros juegos de Switch Que compré así en cuanto salió Se lo preste a mi primo Y ya nunca lo volvió Ya me lo regresó No volví a ver Sí Sí lo aprendí Lo jugué Y se me dio bueno El juego de Dragon Quest Peliculota La película está bien chida La película está bien chida ¿Ya vieron Daima? Casi ¿Qué les está pareciendo Daima? Yo no he visto Daima No sale Vegeta Lo odio Ay güey que ibas a ver En los trailers aparece Vegeta Chiquito peleando Mientras no esté Vegeta Mientras no esté Vegeta Yo no El intro está mamá Sí ¿Quién lo hace en el intro flow también? No sé ¿Me suena mucho flow? No Entonces no flow lo hace ¿Firmado? No vamos a ver a flow no ¿Ya tienen ahora sí flow? ¿O todavía no tienen flow? ¿Ya tengo flow? Yo siempre he tenido flow Javier flow ¿Flow? ¿Finales de noviembre? No es la próxima Es esta semana Es esta semana Solo Solo Verga Sé que es este jueves Sé que es este jueves Porque ya En jueves De hecho Yo Bueno Yo tengo un arco Que perdí mi boleto Para ver Iron Maiden Lo encontré Y ahora descubrí que el miércoles voy a ir a ver Iron Maiden Y el jueves voy a ver a flow Entonces va a ser Y me Shale La que dijimos que no es de ellos No lo voy a cantar Voy a llegar cantando eso No, así está para mí Me gusta Siento que De cierta manera Toriyama ya estaba harto de 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 los mamados Sí De 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 Ay, sí De los otros mamados Y él decía Oigan No quieren una aventura Como cuando empezó Dragon Ball Y se acosan las Y nadie la vio Y fue como de Ay, bueno Entonces no quieren Eso lo noté Ay, qué tal eso Pero con Goku Cuando pones así Los personajes De Dragon Ball Z Goku en Z Goku en Magik Vegeta Y de pronto pones Personajes de Super Y pues tan flaquita Así es como de Ah ¿Qué pasó? La niña Super Saiyajin También Es que están especulando Que cuando regresan A Goku Chang'o Ahí En Super Saiyajin 4 Sí, que Como que lo quieren Regresar Es que yo ya Yo ya hice Yo ya hice mi rant De que yo prefería Mil veces Mi Super Saiyajin Chang'al Sí Que los de color Que los de pelo De algo donde azúcar Es que se vio la hueva Gente estuvo mir Gente estuvo mir No, pero la transformación De fase 4 Estaría Sí, güey Mira, cuando tiene 15 años Sí, yo estaría de acuerdo O sea, la trama estaba fea Pero hasta 17 Fase 4 no se te hace chido Pero hasta 17 emo No, porque ahora yo ya tengo Bello corporal, güey Y no puedo empatizar Gogeta fase 4 Sí, es que yo creo que ya Estaban excediéndose Fase 4, güey O sea, ya era el meme Pero también Fue el inicio De que en internet Fue como Así se vería Goku Super Saiyajin ¿Sabes cuántos loqueteros Comieron? ¿Sabes hasta dónde Tenía pelo? Sí Y luego gracias a ellos Nació Gohan Saiyajin bestia Que es Gohan chiquito Con cuerpo de adulto Con cuerpo de adulto Y el pelo más largo Pero aparte sí fue Sí, sí es cabello De esos que ves en fanfic De Super Saiyajin fase 7 Te voy a poner un flecote Pero nada más Va a ser un pico Cuando tu amigo Yo tenía un amigo En la primaria Que dibujaba Goku Yo siempre lo intenté Y nunca me salía En mi estilo Siempre iba por otro lado Sí Y de que era Él hacía su Goku Y yo me encargaba De destruirlos Les ponía De que una jeringa Un bigote Y el pelo más largo Esos son los diseños Este Que dejó GT No, güey O sea Yo lo entiendo Por eso a mí me gustaban Ustedes no vieron Los videos de YouTube Que era con Evanescence Bring me to life Y era como Transformaciones de YouTube Saiyajin Yo siempre veía Naruto Y esas que tendrías Con Linkin Park Bring me to life Se le pase uno Pase dos Por eso empecé a ver Naruto Habían unos memes De Sparkling Serum Que cuando van pasando Por los Gokus Lo van pasando No mames Este es el Bring me to life Hace ya unos años Que fuimos Un cumpleaños de Bananas Fue en un lugar Que iban a tener Un tributo a Linkin Park Los güeyes sabían Tanto qué pedo Con Linkin Park Que de fondo De visuales Tenían a Naruto Es que sí Es que Realmente era Yo me acuerdo Cuando pasó la tragedia De Linkin Park Son verdaderos fans De Linkin Park Hoy en día Gracias a eso Nos volvimos Emos Los otakos dijeron Creo que a quien cago Voy a ser Emos Dice Tom Ward Primero Ah ya los tenía en la mano Ya los doblé ¿Por qué? Cristo Y ya los resumí Con Chantipity Por los Dice Tom Ward Por favor No digas mamadas Aquí ¿Por qué tienes esa voz? Chale Chale Justo me acabo De bajar De Yu-Gi-Oh Duel Links Y ya estoy Descargando Pokémon Pockets ¿Por qué me juntas? Me lleva a la B Estas apps Adictivas Me van a llevar A la ruina Duel Links Era bastante Pay to win No Te vas a llevar Una sorpresota Así a bote pronto Asumo que esta madre Va a ser más o menos igual Post data Tu advertencia Llegó demasiado tarde No tengo control Y tengo problemas De adicción A la dopamina Pero la app Se acaba de completar Descargar O sea Ni siquiera la ha jugado El güey No O sea El güey Andaba No por eso Por eso Me da risa Este comentario Lo está haciendo Mientras estaba Estaba así Descargándola Con una mano Así Pero la app Se acaba de completar Descargar Y planeó ir al baño De la oficina De las próximas dos horas El vato ya también Está bien avanzado Si No ma No si está muy extremo Ya Y ha tenido buena suerte Con Con los Este Las elecciones mágicas ¿Cómo se llama? Si Si Que castroso Cuando tiene Articuno Todos te faltan No Un PG Madre Pablo dice No mames Pinche JPT Exactamente Pablo Por fin Alguien pudo decir Guau Wey Me acabo de tomar Un beso de Yakul Me siento raro Un beso de Yakul Un beso de Yakul El beso de Yakul Que es un beso de Yakul No 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 Tú eres el niño Dinos que es un beso de Yakul No sé que es un beso de Yakul Te das cuenta Que eso implica Que hay una generación Que se ha dado Mi gente está trabajando Y me estoy imaginando Cosas muy feas Siempre lávate los dientes Después del beso de Yakul Sí, lávate los dientes Después del beso de Yakul Dicen el siempre sucio Somos bien cochines Yo estaba pensado En algo de la Anastasia Tom War Y le dice Tom War Le dice Tom War Justamente Pues que A ver ¿Cómo toman Yakul? No es así Así como si fuera Una cápsula Exacto Entonces No es mi culpa De las caudadas No den un beso negro Así Este consejo Les da a Tom War Porque dice Espera que des tu primer beso negro Te vas a sentir Aún más raro ¡Es un niño! Dar mine Tiene 19 años ¡Tiene 19 años! Si no has dado un beso negro Wing, wing Dice Dar mine Y si combina el beso de Yakul Con beso negro Wow Dar mine Una se Yakulada Te voy a pasar ese video Tú lo dices Y Martín dice Altamente recomendado Siempre consensuado Siempre bañaditas Es un niño Tiene 19 años Mi novia El mejor amigo Leel otro de Tom Paño de lágrimas Ni siquiera tengo F Spotify ¿Quién escribió eso? Tom War Tom War Por lo que no creo descargar la app de música de Nintendo Exacto Ah pues entonces ya Se acabó el comentario Siguiente comentario ¿Ya? ¿Sí? No A ver qué más pone este güey Como el dato interesante de la semana Les digo que La música de videojuegos Es recomendable para trabajar y hacer tarea Ya que está pensada para mantener la concentración Sin que seas intrusiva Y te permita seguir más y mejor enfocada en tus tareas Obvio Supongo que eso no aplica a temas geniales Pero elaborados como la maravillosa Jump Up Superstar Es cierto A mí me encanta trabajar con la música del canal de mí A mí lo que me caga es que no esté la canción de los créditos de Pokémon Paldea Con Ed Sheeran Qué horror Guacala Eso quiere decir que no está todo Nintendo lo está robando Verga A ver Ya está Todo el Zoom Por fin alguien salió de eso Eso sí Eso fue lo último que subió Es que no sé para quién va esto Voy a asumir que Es que dice no Nahual Y es el único sujeto Tú eres el Nahual Ok No Nahual Te la dejaron de pechito Ese comentario hate Se respondía con Tuven a besarme esta Qué pedo Si le salió a Patricia ¿Saben qué es lo cagado? Que me caga la gente que comenta videos Y sobre todo los de YouTube Qué irónico Qué irónico No Pero sigue comentando Los culeros de YouTube Con su comentario Todo chaqueto De ¿Cuántos en 2024 Aún escuchó esta joya? Sí Huevos Patricio Voy a ver una canción Que vive No nada De pronto De pronto es como de Es 2024 ¿Quién es? Sí Yo Yo estoy viendo ahorita ¿Qué vino aquí en el short? Yo güey Sí a huevo O sea el chile Sí se hace como Déjame ser un hater Sí Apenas está viendo Qué pedo con TikTok Nadie ve Está rejuveneciendo Está rejuveneciendo Su hijo Lo rejuvenece Ay Sí se pone bien ¿Cuántos en 2004 Un escuchando esta joya? Nadie Pincho pendejo Seguro en un planeta De 8 mil millones Eres el único Escuchando Wow Sí se proyectó Perdón Perdón Si estás muy extremo Hombre Hombre Le grita El siguiente es Paolo El siguiente es Paolo ¿Te lo vas a echar tú? No porque no tengo chat Ah no Sí Espérate No lo creo Pero Está fácil Está corto Bueno Este también es el Paolo No hay otro Miren No sé si No sé ¿Qué estás haciendo? Lo voy a sacar con chat What the fuck Miren No sé si Es que justo habla de eso Miren No sé si se pasaron de lanza Por no leerlo O si estuvo bien Que lo leyeran Pero a medias Pero la verdad Chao Vete Si lo resumió Chao Vete Es Chao GPT El Chao GPT Yo que dijo que Chao Porque ya no quiere saber De nosotros Chao GPT Si lo resumió bien Chao GPT Así que diré que Está bien Está bien Pero Javi No leyó De que tenía novia O sea que no supo Que su hijo Tenía novia Pues tendré que esperar Otra semana Dos semanas Para decir Para escucharlo Decirme Felicidades hijo Te has vuelto Un hombre Un Un hombre Javi O sea que ya Se puede llamar Javi Dilo por favor Pablo te puede decir Lo más importante Que me dijo mi papá Alguna vez Estoy decepcionado Saca la basura Vámonos En el siguiente comentario No es cierto Felicidades hijo Ponte protección Ah por cierto Tom War Tom War Protégete Tom War dejó un comentario Escondido Que Javi no leyó Y dice Bueno si algún día Logro que Javi Me inscriba A la Nintendo Online Y ya le incluye Pues pá Me comeré las patas Guau Ya entró Porque ya ni me acuerdo Si ya logró entrar Ya lo metí a mi A mi familia Pero pues nada más No entraba Ya lo metí a mi familia De hecho ahí puse Un comentario de respuesta Que es que seguro Yo sé al final Pero Su suscripción está Lo vendé Al jardín Con todos sus paquetes De paquete express Por otra parte Martín le contestó A Paolo Después de decirle Por favor Javi Por favor Enorgullece de mí Soy tu hijo Le dijo Martín Aguas Así le dijo Tai Lung A Chifu Antes de madreárselo No es cierto Dímelo Dímelo Dí que estás orgulloso Dímelo Chifu No manches No mames Tupac Tupac Dice Paolo No manches Como fan de Nintendo Güey Güey Lo escribió bien Güey Gü Apóstrofe Sí No mames Lo escribió con ChatGPT Güey Está haciendo ChatGPT Está dictándole Lo que dice a ChatGPT Yo creo que ya sé Su comentario Lo pasa por ChatGPT Para que lo interprete Sí porque está bien escrito No manches Como fan de Nintendo Güey Si me estaría en la No olvídalo Se intentó Sí me estaría en la canción Solo para el Güey Para las rolas del Güey Planeta Del Güey Planeta Y extraño A las épocas Era fácil Conseguir un juego De hoy Güey Extrañas las épocas Donde era fácil Conseguir un juego De hoy Hace 15 años Conseguía Spider-Man 2 Porque el whisky Consola ¿El qué? Favorita ¿El qué? Porque el whisky Consola favorita No estoy ¿El whisky? A ver espérame ya A ver Dame el internet Para poder El güey El güey es mi consola Favorita Ah ya está empezando A chupar El güey es mi consola Favorita Y marcó mi infancia ¿On the Rocks? Sí Si tuviera la oportunidad Regresar a la vida De regresar a la vida O sea De que se muera Y vuelva a vivir Tendría que O sea No importa qué Porque no se muestra Si tuviera la oportunidad De regresar Voy a pensar que es A la vida Una consola Ajá Cuando se tuviera la oportunidad De regresar a la vida Una consola Sería la del güey Porque el Playstation 5 No me gusta Supongo Yo digo que ahora Lo escribí más feo Para confundir a Chasis P2 Sí ¿Cuál? ¿Cuál? Ok entiendo ¿Cuál es la consola Que ustedes regresarían A la vida? A su apogeo A su apogeo Yo siento Que la mejor forma De haber jugado Breath of the Wild Era en Wii U Con el mapa En el Gamepad Porque ese era el plan Pero se lo quitaron Porque si se lo dejaban La versión superior Iba a ser la de Wii U Y acababan de sacar El Switch Entonces la gente Iba a comprar el del Wii U Antes de comprar el del Switch Y las dos personas Que tenían un Wii U Iban a comprar Pero estás de acuerdo O sea Que ibas a tener el mapa Aquí Activo todo el tiempo O puede jugar O puede jugar En el baño Pues sí Pero Buenas por otras A ver También con el Wii U Podrías jugar Yo acabé Yo acabé Sí No porque El Mario no llega El Mario no tenía Grandes ideas Ok Tenía una Tenía un actitud de Nintendo Muy fea Yo acabé Bredo En el baño De mi oficina Ahí yo acabé Dos horas jugando Y cobró sueldo ¿Eh? Tú 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 Cobró salario Yo jugué bastante En el avión No en el baño Del avión En el avión ¿Dónde jugué? Vuelta aquí Hubiera estado más ver Yo todavía lo jugué En el avión No porque Sí me hubiera dado Un poco de vértigo No güey Yo se me acuerdo Que cuando estaba en China Se estaba jugando No mames güey Hay que farnear Para tener Las rubies De hecho ¿No vieron que El escritor De El niño Con la pijama de rayas Con la pijama de rayas Sacó un libro En el que describe La receta Para cómo Cómo se tenía Que teñir una ropa Pero como no supo Buscar Puso la receta De Bredo De Bredo De Guay Para teñir ropas Tomé un rubí Y una cola De Lizalfos Para poder Ponerla Correa Escarlante Todos ¿Qué? Porque yo creo que Buscó cómo teñir rojo Y era como De Bredo De Guay Dice Banana Buenas noches Buenas noches Un Lizalfos Claro Bicho Franco Nos dice Se volvió canon Que Mario Sea Mario Sí ¡Wahú! Agatha Silavi Nice Pido ver a Javi ¿Por qué te escriben Xavi? Xavi ¿Quién es Xavi? Xavi Es el compositor De la letra De la roja de Van Gogh Y es muy fan Es Javier O Xavi O Xavi es como Javier sin barba Pido ver a Xavi sin barba Así como Mario Cuando se cortó La barba De Don Bouton No Sí Se ve muy raro Y lo puedes ver Creo que A principios del año Ajá De este año Sí Si ve el blog De cuando fui mejor Yo estoy rasurado Martín dice ¿Qué salió? A ver Échetele Martín El de Fe sale este Martín Martín dice Ya dije Lo puso cara de tristeza Creo que es a mí Sí Qué silencio Este show se convirtió En intervención Sí Yo también tengo uno Tengo dos Y me sobra uno Matemáticas hijo Huevos Sí Le voy a aprender a jugar Dice Javi Cosas que nunca van a pasar Pues no sé de qué habla De poco de cara No pues ya sé jugar Exacto Y es más Ya sé que soy mejor que tú No es novedad O sí puñetes Javi haciendo cara Sosteniendo una caja Por casi un minuto Pic internet Sí Ah Fue lo del manonas Sí El mananonas Mananonas Sí No se me antojó Está muy culero el bowser Está muy puitero Anécdota Torero fue a McDonald's Y como buen boomer Llegó a la caja Y dijo Deme tres cajitas felices Él pensó Que el de McDonald's Iba a dar tres diferentes Él le aventó tres bowser Y estaba ahí en su besito Y dijo No torero Tienes que hablar Con los que te van a hacer Bueno wey Dime voy a reír Porque yo cuando compré De Hello Kitty Wey Y no venía un pinche De San Bigotes Este no es Kitty ¿Dónde está mi cita morro? Y pero es que hasta Me dio penita wey Porque estaban muchos papás Diciendo Oye que pedo ¿Por qué nomás tiene San Bigotes no mames? Y yo Que venía de Que venía con mi Chamarra de metalero Y todo Señor no tiene el box Oye no tiene el box No tiene el de muletas Mania Este ¿Por qué Roy puede justificar Una compañía Con sus posters Tú eres Roy Tú eres Roy Ah sí Es que me estuvo molestando Todo el tiempo Porque no puse mal Tu nombre Ah yo soy Roy Contexto Tú eres Roy Yo estaba leyendo Los comentarios de Gorro Si es Si ya me equivoqué Hijo de la chingada Soy humano Así están todos sus comentarios No Oye y la perra sigue Sigue La perra Seguía Yo lo leí No fueras tú Hijo de la chingada Sigue Yo con Gerudo Si se derió cuenta Me di cuenta Como en los últimos 20 minutos Ay chica Tu madre Es cierto Es cierto Qué bueno que no hay nombres ahorita Este ¿Por qué Roy se opone Ah no ya sé ya Con Gerudo Bali Del mes O de 8B No no te entiendo Pinche Pablo Este medio Debió llamarse Treintañeros Se enfrentan en internet Gracias Creo que Roy Le dio una embolla Una embolea A decir Ikea Ay Ay Ikea Es que si es Ikea Si le dices mal Ya le perdon Si lo quise defender En ese Pero me decía Perdón No pues es Ikea En su eco También se dice Ikea Pero le quise dar un acento Para que no se Los valías Si lo dices así Pero pues cada quien No es que en su eco Se dice Ikea Pero le quise poner un acento Para que no Eh güey No huevos A todos los tiktokers Wey chingan a su madre Ikea Entonces como es Ikea 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 es el nombre Así en sueco Y como se dice en español Pero obviamente No tiene nada malo Si la primera vez Que viste la marca Es en inglés Y ellos los gringos Le dicen Ikea No tiene nada malo Wey no hay ninguna Superioridad moral Sobre así Este yo lo pronuncio bien Y tú no Todos la tienen chiquita Menos yo Este Daima Es gt Resquinado Nada huevos Este ¿Dónde está la línea de humor En el canal Que se llama Ceno Menoide Sepersina ¿Ya estuvieron a la A la lucha? A la lucha La mona china del Vaticano Tengo el poder del anime Y de Dios de mi lado Lo logró Lo logró Nunca creí que iba a decir eso Sí Wow Vi muchas cosas Está bien chido wey ¿Te imaginas a Jesús ahorita? No me pueden hacer esto Yo empecé esta compañía En realidad no es Coral and Kawaii Es Coral and Kawaii O sea no inventaron el Yo creí que era Coral Yo ya agarré mis crucifijos Los tiré Y tengo pucha Puras luchas Tiene pucha Puchas Tiene así Tiene así de puto Con Camelto Ya me voy Me voy al cielo Wey ¿Qué no se nomenó? Ya cállense ¿Qué no se nomenó? I love the rights ¿Qué no se nomenó? ¿Era hombres de aficiones extrañas? Oh Dios Estoy increíblemente sorprendido De apariencias extrañas De apariencias extrañas Sí le puse De Shits Hablas O Tomás Durito Me está Ni siquiera puede seguir leyendo esto ¿Qué no se nomenó? Le hago los comentarios Milanes Sí, no ¿Quién está corriendo Con chanclas Mientras se graba el show? No sé The fuck Estaba aburrido Estaba resumiendo la película Yo aquí estaba jugando banjo tui A mí como si lo escucha con audífonos Y se escuchó Obvio Estaba Tú, tú, tú Tú, tú Ay mira cállate Pedazo de este alcohol Wey Yo le quité Yo solo juego Solo A mí me regañaron Porque jugabas mal Mientras hacíamos el show Y dejé de hacerlo Yo sí cambié por ti Shrek Y se juega Ni siquiera la consola No, ahí está la consola Vas a estar usando juegos así Juegas en la tesis Habitofi dice Los fenomenales con la nariz café Llena de Nintendo Music O sea llena de Tantos tarles Bambiando la cola Gracias Se hizo canon Ya lo hizo canon Like se ríe Y la bitch Y ya hay música De Mario Pan Wonder Pan Mario Pan 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 Ah y Donkey Kong Country Sí Cuando me manda mi notificación Se cafetea la naricita Like dice Seno win Like dice Alguien quítele su tarjeta a Javi Y no se la quitaron Y ahora ya es tarde A TSG A TSG Termina wey Hasta eso Es mi orgullo decir que soy lo suficientemente responsable financieramente Para poder solventar mis pendejadas No Sí wey Puedo solventar Así pagué 6 switches wey Yo le creo a este tipo No Nunca he estado de ahondado Yo lo vi en una llamada telefónica Justificando sus mamadas Contra la dueña La verdadera responsable de los dineros En ese pedo Ah pero yo se lo pagué wey No es cierto No pero yo se lo pagué Se lo pagué Llegué y no pues ahí está Y de Persona 5 que no he tocado wey Pero yo todo lo pago wey Yo todavía quiero jugar Persona 5 pero no hay tiempo No no existe David No La vida es lo que pasa cuando juegas Persona 5 Si estuviera en Switch Ya está en Switch wey Ah Royal Ah Sí Yo eres el que yo tengo wey Ya lo compré en Play 4 ¿Te lo vendo Mario? Para jugar en Switch No porque lo quiero en Play 4 Digo en Xbox Este pendejo wey Nunca va a salir Dice Lax La comprensión lectora de la gente La comprensión lectora de la gente es inexistente Igual que ustedes La neta amé A mí sí me está gustando Pinche animación Esta chía Daima 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 Comentarios De cifra Diana Diana Mirx Ya me la Diana De princesa Diana Dejó como el Oxatan con dos cuernos Aunque me parece un toque nostálgico Hay algo que Que no me agradó tanto Al igual que en Dragon Ball GT No me gustó tanto que los hiciera niños Pero bueno la serie está genial Le doy un 8 de 10 El Tamashination De un niño De Daima Uff Joder Banda ChatGPT Es otro pedo Bueno vi un video Hice lo que hizo Y pues Y puse una conversación De mi De una chica Si no saben quién es Es este Una chica que A Pablo le gustaba así Como sea No les voy a contar muy bien Y Y le puso ChatGPT Los red flags Y le dijo Oye Pues esto no Debería pasar Wow O sea a ver A ver ¿Qué? ChatGPT detectó Los red flags En una conversación Con una chava O sea que ChatGPT Pero era el velo de ella O sea Le puso una conversación Con ella Le dijo Ella tiene este red flag Este red flag Este red flag Wow Así que Si quieren saber Si su pareja Los está engañando Usen ChatGPT No 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 Yo prefiero Mira Yo prefiero Estalquear Mira yo prefiero Usar La inteligencia artificial Para su objetivo real Que es poder Formar relaciones Interpersonales De valor Como la señorita Que estaba ya ligando Con su Ah con Toad Con Toad Tengo Tengo una historia Que se suicidó Por andar con Daenerys Stargate Ah si Con Daenerys Andaba con Daenerys Y Daenerys le recomendó Pasar A mejor vida A otro plano La inteligencia artificial Le recomendó No My queen No 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 Daenerys Stargate La inteligencia artificial Le recomendó Un ser humano Así empieza Terminator Yo tengo Una anécdota De eso Tengo un amigo Scatrish Este Que estaba Si a lo mentiró Si estuvo Si estuvo Si estuvo En el Twitch Ya es Este Ya es Ya es público Es de dominio público Si no El caso es que el wey Este Está ligando a una morra Escribe una frase Bien bonita Así bien coquetada En su mente No no Lo escribió él De su poesía Él es vieja de escuela Entonces lo escribió él Se lo manda a la chava Y la chava lo único Que le dice Deja de usar Jack P.T. Para ligar Ya Ay esa es la historia Que uno cuenta Si no Ya no creen que Ya no No me mandó Captura Justamente De esa parte Donde ella le dice Ay esto es ChatGPT Tú no escribes así Wow No sé Tú ni sabes Escribir O sea No sé si reírme Si preocuparme Si ponerme triste Es preocupante Que ya nadie crea Que tú puedas escribir Algo bonito Sino que usaste ChatGPT Para eso Para eso no uso ChatGPT Yo también Yo no sé usar Lo intenté Le quiero hacer Como en South Park No que para No tener problemas Con sus novios Y todo eso Cada vez que ella Me manda un mensaje Se lo pongo En ChatGPT Para que le diga Que responderle Sí pues es eso Oye Lo voy a aplicar No No Javi Sabes que si nos ve Sí Life Life dice En cuanto al remake De Rana Lo ando viendo Con la Toffee En japonés Y las voces Nos han gustado Mucho Menos la de Ryoga A mí me gustó Mucho en español A mí me gustó Mucho en español La animación Está súper padre Solo la canción Del intro No es tan icónica Como la del español Latino Pero fíjate Fíjate que ya Le encontré amor A Lopini A mí me gustó Cuando hicieron el recap Y era como referencia A juegos de pelea Me encanta que también En la parte Digo no es spoiler Amigos Es una serie De los noventas Pero en la parte Donde Acane Se corta el pelo Vamos a poner Que va al peluquero El intro Y el otro cambia No, ahí sí está Muy bonito Es spoiler Sí Life dice Javi no tuvo El commitment Con el gorro de brazo ¿Qué? No tuviste el commitment Con el gorro de brazo Sí, está muy caliente No Como tú Ay, no A ver, va No, no, no 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 No, Xavi No fui a ver Venom 3 Ok, ya fin del comentario Listo, pues muchas gracias a todos Por estar con nosotros En este cero show No, no te vas a aplicar la ganda No, ya Yo lo leo Lo trapeo Él no puede Él no puede hacer eso Estoy a ver Venom 3 Y sí está bastante colera Planeaba Descoserme aquí Poniendo mi clásica Resolva de comentario Pero justo recordé Que la vi gratis Y ahorita acabo de ¿Qué te dice la Ultra? ¿Ve? Ultra Es un ultra pendejo Tenemos un humor De niños de secundaria No solamente te mantiene tu figura Sino que te pone Toma Ultra ¿Quién mantiene tu figura? Ultra Planeaba descoserme aquí Poniendo mi clásica reseña Comentario Pero justo recordé Que la vi gratis Y ahorita acabo de ver la sustancia De lavadero Pero con ropa Es así que es shit Así que de Venom Solo diré que me cagó A que apuesto Lo que quieran A que tanto el guión Como parte del argumento Se hizo con IA Es muy notorio Yo que llevo ya varios años Usando Chagipiti Varios años Me estoy preocupando ¿Cómo hablarle a mi hijo? ¿Cómo escoger una escuela Para mi hijo? ¿Qué darte de comer a mi hijo? ¿Cómo explicarle a mi hijo Que soy su perro? El otro día Que justamente lo llevamos A su hijo Al concierto de su banda favorita Que es Slipno Ajá Un niño de 8 años Es fan Su banda favorita Es Slipno Estarías olvido Ya son las red flags Nos empezamos a Empezamos a preguntarnos De dónde viene El origen De ese gusto Por el metal Ajá Fue Bowser Bowser's Fury Ese fue el origen De su metal Tiene sentido Sí ¿Nunca jugaste A Bowser's Fury? No Sí, sí Pero Estoy pensando Y la ponía Y la ponía Y la ponía Y luego ya descubrió Que eso era un género Que eso eran bandas Y que puedo escucharlo Y que eso Wow Y me da muchísimo coraje Y me da muchísimo coraje Que películas con presupuestos Tan millonarios No puedan destinar Parte en escritores Que hagan un producto decente Una pseudo comedia De acción Que no Es ni graciosa Ni tan entretenida Acción burda Absurda Y sin sentido E insisto Por momento Sosa y vacía Lo único rescatable Es el final Funciona Y es lindo Para poner el punto final A la trilogía Estaba tan fastidiado De la peli Que me fui del cine Sin ver la escena Post créditos Donde según dicen Creo que hasta eso Arruina Le otorgo La clasificación De De deplorable Comien Deplorable Comiendo Comiendo En la misma mesa Que va Sofias Como Chazam 2 Y Escuadrón Suicida O sea Ni siquiera Puso La de Will Slim La de Will Slim El Will Pariente De Carlos Posdata No use ni A Para leer comentarios Por pa Ups Me rompería muchísimo El corazón El próximo comentario Que contenga Más de 150 palabras Va a ser interpretado Por chat Posdata Dos Vean la sustancia Gran película Por momentos Quizás se sienta Poquito Rebuscada Y algo predecible Pero Yo no me esperaba Lo del final Pero salvo eso Es excelente Una técnica Se me hace que el Patricio Es de esa gente Que ya tiene un gran final Yo no me lo sabía Ya Eso fue todo Está bien longa la sustancia Gracias por haber estado aquí Dos horas con nosotros Espero que hayan tomado Algo con nosotros Como dice Jordi Rosado Espero que hayan tomado Algo con nosotros Un cafecito Una cerveza Algo para poder disfrutar Este lunes Que es de De descanso Un lunes de puente Pero nosotros Trabajamos Para ustedes No Es grabado Desde el viernes Es en vivo Hoy lunes Día de la revolución mexicana Ya acabó el buen fin Viva México Ya se acabó el buen fin No hubo ofertas No Pinchas marcas Son unas culeras Sí Y nos vemos En el siguiente Ceno Show Donde tal vez Y solo Tal vez Se terminó Y de este en descuento No mames ¿Qué me pasó la otra vez?